Buenas tardes, muchas gracias por su paciencia, por su participación. Como Felipe comentaba esta mañana, parte de la estrategia de comunicación no sólo es la campaña que se presentó, sino también esta actividad que es un taller con medios de comunicación de los estados centroamericanos y de México, para intercambiar experiencias cubriendo el tema de tráfico ilícito de migrantes, para sensibilizarnos también sobre la importancia que tiene el comunicar sobre este tema. La primera mesa, lo que buscamos es contextualizarnos en qué es el tráfico ilícito de migrantes, que estemos en el entendido de que todos estamos hablando en el mismo idioma y en el mismo lenguaje, y en esta primera mesa que tengo el gusto de moderar, nos van a acompañar Felipe de la Torre, quien es asesor regional de las Naciones Unidas, el señor Alberto Nájar, quien es corresponsal de la BBC, y la señora Mariana Castro, quien es oficial a cargo del Centro de Información de las Naciones Unidas, y nos va a hablar un poco más sobre las herramientas y todos los mecanismos y las tecnologías que tiene la ONU, que pueden ser de utilidad para los periodistas. Entonces bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Felipe, tendrá cada quien alrededor de 10 minutos para su exposición, de tal forma que tengamos tiempo de que haya un diálogo con los participantes, de que pueda haber preguntas, y de todos modos si después de su exposición quisieran abonar o agregar algo a la exposición de los compañeros, también puede ser posible. Entonces bueno, voy a presentar al señor Felipe de la Torre, Felipe es abogado ecuatoriano, titulado por la Universidad Católica de Ecuador, Magisteria en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid, y viene trabajando desde el año 99 en el ámbito de la modernización del Estado. En Quito formó parte del equipo técnico para el desarrollo de programas de reforma legal e institucional de la Agencia Alemania de Cooperación Técnica, luego de haberse desempeñado como asesor legal del Consulado del Ecuador en Madrid entre 2001 y 2002, se incorporó en el año 2003 a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, Austria, a fin de apoyar el desarrollo de los programas globales para la implementación de la Convención de Palermo y contra el Secuestro. En noviembre del año 2006 fue transferido a la Oficina de UNODC en la Ciudad de México, desde donde coordinó hasta 2008 la Iniciativa sobre Protección de Testigos para América Latina y contribuyó sustancialmente en la expansión del portafolio de proyectos de esta oficina en Centroamérica y el Caribe. En México, con amplia experiencia en la gestión de programas de desarrollo, campañas de comunicación, relaciones públicas y el tema migratorio, Felipe de la Torre lidera el área contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de UNODC y tiene a su cargo la implementación de la campaña internacional Corazón Azul, de la cual es su gestor. Con presencia en América Latina, Asia, África y Europa, Corazón Azul constituye una de las iniciativas de sensibilización más visibles y de impacto de todo el sistema de la ONU. Muchas gracias Felipe. Muchas gracias Mariana, yo creo que ya deben estar aburridos de escucharme, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Quiero que este espacio sea un poco más informal, ya pasaron los oficialismos del acto de lanzamiento y la verdad que quiero expresarles mi más profundo agradecimiento a todos ustedes por estar acompañándonos en esta mañana. Gracias Mariana, creemos mucho y estamos comprometidos con la valía y la importancia de este evento y así saludo a mi colega también de la BBC, que qué honor que la BBC también esté aquí con nosotros, así como a otros colegas de varios medios importantes de México y la región. Bueno, hablando un poquito del tema de tráfico ilícito de migrantes, en lo que comenta Mariana respecto de la contextualización, es importante hacer referencias un poco técnicas, de pronto sonarán a veces un poco aburridas, pero es necesario hacerlas, respecto de cuál es el concepto del tráfico ilícito de migrantes, cómo se diferencia, muchísimas gracias, cómo se diferencia de la trata de personas, que son dos de los fenómenos delictivos que están contenidos, como ustedes conocen, en estos dos protocolos que acompañan la Convención de Palermo y que básicamente estas confusiones fueron las que nos llevaron a que pensemos en que debemos tener una campaña que se enfoque específicamente en la prevención del tráfico ilícito de migrantes, acompañada pues de la previa, que es la que conocen ustedes también, que es la campaña Corazón Azul contra la trata de personas, que la venimos implementando en México desde hace mucho tiempo, que fuera lanzada por el expresidente Felipe Calderón. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer algunas referencias, primero a lo que es el concepto de tráfico ilícito de migrantes, qué significa el tráfico, cuáles son los elementos que constituyen este delito. Entonces, quiero referirme al concepto que nos trae el protocolo de Palermo, que nos dice literalmente, el tráfico ilícito de migrantes, y luego vamos a analizar los diferentes elementos que lo componen, porque para los medios de comunicación, creemos que es fundamental que cada uno de estos elementos sean analizados en profundidad, porque cada uno da pie para muchas, realmente para mucho análisis e investigación. El tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado, del cual dicha persona no es ni nacional, ni residente permanente, con el fin de obtener por parte de los traficantes, de manera directa o indirecta, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Entonces, qué elementos tenemos aquí que vuelven lamentablemente atractivo este delito y que lo vuelven también complejo de investigar para las autoridades, porque encontramos que es un delito de alta complejidad. Tenemos el primer elemento, que es la facilitación, es decir, hay una tercera persona que ofrece sus servicios o que busca un inmigrante los servicios de esa persona o personas para algo, para algún fin. Es decir, encontramos que el primer elemento es facilitar el servicio. El segundo elemento es la entrada ilegal. Como ustedes conocen, existe mucha disertación, mucha controversia, respecto de denominar a una persona migrante ilegal, porque finalmente los seres humanos somos seres humanos, estamos en este mundo y tenemos el derecho a migrar, pero ¿hasta qué punto un ser humano puede ser ilegal? Pues bueno, en general se habla de un migrante irregular, es decir, es la persona que no cumple con los requisitos administrativos solicitados por el país receptor para que tú puedas entrar a ese país de visita o de turismo o de residente, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que el segundo elemento es la entrada ilegal. Y de pronto se usa ilegal porque es precisamente este cruce clandestino, clandestino de fronteras que viene a ser realizado sin ningún tipo de control. El tercer elemento es que esta persona que quiere cruzar, ¿verdad? No es ni nacional ni residente permanente de ese estado al que quiere acceder. Es decir, estamos hablando de un delito que vulnera, aparte de los derechos humanos del migrante objeto de tráfico, vulnera la soberanía del Estado. Y por eso cuando para los abogados hablamos de los bienes jurídicos protegidos en el delito de tráfico ilícito, estamos hablando de que el bien jurídico protegido es la soberanía del Estado, porque están buscando, ¿no? Digamos, sortear esas fronteras de manera irregular. Y el tercer y más potente elemento de esta conceptualización es el beneficio financiero para la organización criminal. Es decir, si no hay un beneficio, si no hay un lucro, directo o indirecto, para quien facilita el tráfico, estamos frente a otra figura delictiva, pero no estamos frente al tráfico ilícito de migrantes. Es decir, el traficante, ya sea de manera unipersonal, ya sea organizado, o ya sea una gran corporación transnacional del crimen que se dedique al tráfico, tiene que percibir un lucro, un dinero, una remuneración por este cruz. Es decir, el traficante que cruza de manera gratuita a otra persona, sí, está cruzándolo, pero si no está percibiendo ningún recurso, ningún dinero, no estamos cayendo en esta figura del tráfico ilícito de migrantes. Es algo muy importante que debemos todos comprender y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, otro de los aspectos que yo quería conversar con ustedes, y Marianita, si me das el favor de medir los tiempos, voy bien, ya. Bueno, que genera mucho debate, ¿verdad? Y es el tema de las diferencias entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Cómo difieren estos dos delitos y en qué difieren sus características fundamentales? Cuando hablamos del tráfico ilícito de migrantes, estamos hablando con que el tráfico, es decir, el delito como tal, finaliza el momento en que el migrante arriba al país de origen, ¿verdad? Cuando ustedes vieran nuestros videos, que espero que les haya gustado mucho, ustedes ven que, por ejemplo, cuando el camioncito está cruzando el desierto, pusimos una línea entrecortada, significa que hubo un cruce de frontera. Cuando la barca tiburón cruzaba el mar, ustedes no sé si se fijaron, también había una línea entrecortada, significa que ese cruce de mar también cruzó hacia otra frontera, hacia otro país. Y también, pues en el aire es evidente, ¿no? Que va a haber, digamos, si el tráfico no es de un país a otro, no hay tráfico, porque la idea es cruzar irregularmente una frontera. Entonces, este delito termina cuando el migrante llega a su destino, ya sea que lo deporten, ya sea que lo repatrien, o ya sea que el migrante, pues, se quede felizmente y haya cumplido su sueño, pues ahí terminó el delito de tráfico. Pero, ¿qué pasa con la trata de personas? La trata de personas es un delito que en derecho penal se denomina delito permanente. Es decir, la trata de personas es una constante explotación del migrante o de la migrante. Explotación sexual, explotación laboral, mendicidad obligada. Es decir, es un delito que se genera de manera recurrentemente y por eso los beneficios que se generan para el tratante, pues, se dan de manera constante, permanencia en el tiempo, mientras que el momento que el migrante paga el viaje, ¿no?, entre comillas, al traficante, en ese momento ya se está consumando, consumando el delito. Entonces, creo que es una de las diferencias que es muy importante que todos nosotros comprendamos. La otra es, pues bueno, que es per se, por su naturaleza, que el delito de tráfico es transnacional, por obvias razones, mientras que el delito de trata de personas puede ser interna o puede ser transnacional. Perfecto. Ahora, hay un aspecto que es fundamental, y con esto es el penúltimo, Maranita, si me permites con el que voy a terminar, es que en el delito de trata de personas, las víctimas no otorgan el consentimiento a la explotación. Por eso es trata, porque existe un consentimiento que está viciado, ¿verdad? Y aunque la víctima de trata haya dicho sí a la explotación, pues, lo hizo, ya sea por presión, ya sea porque está en una situación de vulnerabilidad, ya sea porque está en una situación de abuso de poder, o ya sea porque ha sufrido un engaño o ha sido secuestrada u obligada por la fuerza a prostituirse o a vender en la calle o a trabajar en una maquila de manera clandestina. Mientras que, y esto es algo trascendental para el delito de tráfico que analizamos hoy, es que el tráfico ilícito de migrantes conlleva el consentimiento. Es decir, no hay un solo migrante que no haya dado su consentimiento para hacer ese viaje, para hacer ese viaje de manera irregular. Cuando estamos hablando de los niños migrantes, estamos hablando pues de otra situación, porque muchos van acompañados o muchos van con sus padres o madres, y pues estamos hablando de otra situación. Pero el tráfico es generalmente cuando el migrante ha dado ese consentimiento. Entonces, esas son un poquito las diferencias de los dos delitos, que creo que son el eje transversal, primero del trabajo que hacemos en la UNODC, de las diferencias en los instrumentos de comunicación, y de las diferencias también de cómo los medios de comunicación deben o deberían enfocarse en cada uno de estos elementos diferenciadores, para poder llevar a cabo su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Felipe, por aclararnos y por dejar pues muy visible la diferencia que existe entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, como tú mencionas, dos delitos diferentes, y por algo es que la Convención de Palermo los considera como dos protocolos independientes, y sí son elementos que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de redactar nuestras historias, sobre estos temas. Si quisieran más información y profundizar en la página de UNODC, www.unodc.org, ahí pueden acceder a mayor información y más detalles sobre qué es la trata de personas, qué es la campaña Corazón Azul, y lo mismo, mayor información sobre el tema de tráfico ilícito de migrantes. A continuación le voy a dar la palabra a Alberto Nájar, quien nos va a hablar sobre los medios de comunicación y el tráfico ilícito de migrantes en México y América Central. Alberto es productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service, es periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración internacional y trata de personas. Durante 10 años hizo reportajes de investigación en el suplemento Maciosare de la Jornada, también fue reportero de asuntos especiales en los diarios Milenio y El Centro. Es coautor de los libros grandes crónicas periodísticas publicado por Editorial Comunicarte de Argentina y Horas Infaustas, la tragedia del News Divine. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y diplomado en Periodismo Económico por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo el primer Premio Nacional de Periodismo a la Corresponsalía Extranjera, otorgado por el Club de Periodistas de México, así como el primer premio de periodismo parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la categoría de reportaje. Muchas gracias Alberto y bienvenido. Muchas gracias por invitarme, sí se escucha ¿verdad? Antes que nada hay algo que de pronto no me gusta mucho decir, pero lo tengo que decir, yo soy corresponsal de la BBC, pero mi participación aquí es para compartir la experiencia personal como periodista en la cobertura de migración desde 1997 que estoy en este camino, por tanto pues no hablo a nombre de la BBC, más bien quiero compartir mi experiencia personal. Y a partir de eso quiero compartirles algo que hace unos meses en el portal En el Camino que la red de periodistas de a pie tiene y del cual formó parte, publicamos un reportaje sobre el tráfico de migrantes que viene del sur y el punto que nos llamó la atención fue el caso de una persona, un joven que se dedicaba simplemente a comprar boletos de camión, la comida, tarjetas telefónicas para migrantes que llegaban a un hotel administrado por su hermano. Él dejó, era periodista y dejó el trabajo porque el sueldo que encontró en esta actividad pues le resultó más redituable. ¿Por qué les cuento esto? Porque a nosotros, para mí fue muy importante este caso porque me permitió visualizar de una forma muy aterrizada de qué hablamos cuando comentamos o mencionamos las redes de tráfico de migrantes, de pronto en el imaginario podemos pensar en una gran organización como el cartel de Sinaloa, Los Zetas, podemos pensar en los grandes grupos que de África están llevando gente hacia Europa, pero en términos muy aterrizados y en base en lo que yo me he encontrado en mi experiencia como periodista, es que las redes de tráfico de personas son gente como cualquier otra, puede ser una persona que se dedica a vender chicles en la tarde y que en la mañana va y compra la comida para las personas que están siendo traficadas por una red, en términos legales yo entiendo que eso lo hace cómplice de esta organización. Lo que me llama la atención es que esta actividad en las sociedades es vista con mucha naturalidad, porque desgraciadamente en México lo que he encontrado es que el tráfico de personas se ha asentado profundamente en muchas comunidades, forma ya parte incluso del paisaje y forma parte incluso de la economía de muchos lugares. En algunos casos lo que he encontrado recientemente es que las redes de tráfico de migrantes están basadas en las viejas estructuras que llevaron a mexicanos a Estados Unidos desde la década, desde el siglo antepasado para construir ferrocarril en la gran oleada del 25 y en las subsecuentes oleadas de braceros y la gran oleada de los 90s, 80s y 90s. Les quiero contar esto porque la concepción que se tiene de las personas que llevan a los migrantes hacia Estados Unidos, y lo he visto en muchos lugares, es que son parte de la comunidad, están brindando un servicio, le llaman los polleros buenos, son los que van a cuidar a la persona y garantizan que va a llegar a su lugar de destino. En términos reales están atendiendo una necesidad, están brindando un servicio, pero en términos legales están cometiendo un delito, pero la comunidad no lo ve así. ¿Esto qué significa? Que si queremos nosotros como periodistas desnudar o dar a conocer lo que hay detrás de las estructuras de redes de tráfico de personas, vamos a encontrarnos con que la gente no lo ve como tal. Y un primer paso como periodista, yo lo he tratado de hacer, es visibilizar y decirle a la gente, no es que el polluro sea bueno, es que está ganando dinero a costa tuya, es que está arriesgando la vida de tu persona y es que está metiéndolo en los caminos que él conoce, es decir, las estructuras criminales. Y aquí viene otra parte que también me parece que es importante y que la he encontrado a lo largo de estos años de cobertura. No puede existir las redes de tráfico de personas sin la complicidad de las autoridades. Esto me parece que es muy importante porque los responsables de atacar el delito de tráfico de personas son las autoridades, pero si encontramos con que las mismas autoridades están de alguna u otra forma colaborando con esta estructura, pues va a ser un camino un poco complicado. Y cuando hablo de autoridades, no me refiero únicamente a los agentes de migración o a la gente de la Policía Federal que detienen la frontera. Estamos hablando de una estructura incluso hasta cultural en algunos momentos que tiene que ver con la decisión incluso adoptada, yo sí lo veo así, en algunos años por parte de México de la política de dejar pasar, de no hacer el trabajo sucio a Estados Unidos y que bueno, que ya Peña Nieto lo transformó con el Plan Frontera Sur. Esto cuál es el fondo de lo que quiero también compartirles, otro punto importante, las autoridades colaboran porque dejan pasar a los migrantes, los polleros, las traficantes de personas pueden hacer su trabajo porque tienen una estructura que les está permitiendo llevar la gente del sur hacia el norte. Ellos ya saben por dónde moverse, ellos ya tienen apalabrado a quienes lo van a dejar pasar y les insisto, no es que tengan una estructura enorme, criminal, es que saben que van a encontrar a este chico ex periodista en Puebla que va a guardarles a comprar la comida y que forma parte de esa estructura y van a encontrar también a los choferes de camiones que están dispuestos a llevar a las mujeres y niños sobre todo hacia el norte y van a encontrar también a las líneas de aviación como Aeroméxico, en el vuelo de los polleros el que va a altar, que se va a hacer de la vista gorda al momento de recabar la documentación de quien sube al avión y se va a encontrar también con que bajando del avión ya en Hermosillo va a encontrarse con la güera, la que administra los taxis allí en el aeropuerto que los va a llevar directo a altar y en altar van a llegar directamente al refugio donde ya está apalabrado y ya sabe cada quien a dónde va a llegar y de ahí se va a ir, etcétera. Todo esto que les estoy planteando, así muy apresurado, perdón, es para decirles también que otro elemento fundamental en este problema es el dinero. En México se ha creado una economía paralela alrededor de los migrantes y no me refiero nada más a la señora que le cobra 200 pesos a la mujer por permitirle usar el baño, me refiero a algo que va más allá, porque las mujeres y niños se mueven fundamentalmente en autobuses y eso evidentemente que los choferes lo saben, las compañías lo saben y lo permiten, porque no hay otra forma de decirlo. Pero también existe otro elemento que me parece que es importante tomar en cuenta, las remesas no se envían en un sobre, se hacen a través de transacciones financieras y habría que preguntarse entonces quién está beneficiándose también a gran escala de esta migración, a quién le conviene que se mantenga este flujo migratorio de la forma que sea incluso irregular y es algo que como periodistas nosotros debemos estar muy pendientes, hay que seguir el dinero. A mí me llama mucho la atención un caso en Veracruz hace muchos años cuando empezó la gran migración de Veracruz de mexicanos, empezaron a aparecer las tiendas Electra y MoneyGram y Western Union y ahora con esto que se ha denunciado tanto de los secuestros de inmigrantes en Tamaulipas, yo he echado un vistazo a la fundación de casas de cambio y de casas receptoras de envío de dinero y si hacemos un cruzamiento de mapas vamos a encontrarnos que están siguiendo la ruta de las extorsiones. Eso también tiene que ver con el tráfico de personas de una u otra forma y tiene que ver con esto que les quiero contar, que la migración no necesariamente tiene que ver con los que van en el tren, que además son minorías los que cruzan por México, sino que tiene que ver con toda una estructura que ya está establecida, que tiene mucho tiempo, con la que participan autoridades, con la que participan empresas y en la que la gente, la sociedad en general no se da cuenta o no le conviene o no quiere que este problema termine. Y finalmente, también en este mismo sentido, hacer la reflexión, que yo ahora como correspondiente a la BBC y como periodista que he cubierto en migración, me he hecho siempre, ¿por qué a los países de origen no están haciendo los esfuerzos suficientes para impedir, no impedir pero por lo menos para hacer que la migración sea más segura? ¿A Honduras le conviene que deje de salir tanta cantidad de personas? ¿Qué va a pasar si un día de pronto se suspenden las remesas? ¿Cuántos estados, cuántas regiones de América Central y de México por supuesto, pero sobre todo América Central, van a entrar en una super crisis? Eso también es algo que me parece que como periodistas nosotros debemos también tener las baterías enfocadas, la responsabilidad de los estados en este fenómeno, la responsabilidad de los estados tanto en ausencias, como también incluso por la misma promoción de la salida de sus propios ciudadanos y sobre todo la decisión de algunos estados de no cuidar a sus ciudadanos. Y lo digo porque la protección consular que se da en lugares de riesgo como México, porque ya México es un infierno, es un cementerio de inmigrantes, no es la suficiente como para que el fenómeno pudiera atenderse de una forma integral y no quedarse solamente en las historias espectaculares, que lo digo como periodista, son las que más se dan a conocer. El 17% de los migrantes que vienen del sur usan el tren, pero el 80%, el 90% de las historias que como periodistas publicamos y cubrimos, son a lomo de tren y esto, el resultado es que estamos dejando de ver los otros caminos, las otras rutas que eventualmente son más peligrosas y más redituables para los traficantes, de las que nos concentramos en ver por la espectacularidad y la lágrima fácil. Gracias. Muchas gracias Alberto por contarnos tu experiencia, aunque muy brevemente, pero la experiencia de cubrir estas historias pues realmente en donde están sucediendo y considero que hay tres puntos importantes sobre los cuales deberíamos de reflexionar tanto a lo largo del taller, pero también pues en nuestra labor diaria. El primero es la economía paralela que genera el tráfico ilícito de inmigrantes, como ya le hemos venido diciendo, alimenta otras formas de la delincuencia organizada, pero también alimenta otros negocios pues lícitos como agencias transportistas, envíos de remesas, etcétera. El segundo es la desmitificación del pollero como la persona buena que va a ayudar a la comunidad y que te va a llevar del otro lado sin pasar penurias y sin ningún riesgo que uno pueda tomar y el tercer elemento es la visibilización de otras rutas, que no sólo es la ruta que cruza por tierra y por tren en México, sino como hemos visto la ruta del mar, cada vez es más común el tráfico de inmigrantes por mar en nuestras regiones y también el tráfico por aire que aún cuando es la modalidad quizá menos documentada y más sofisticada, pues también está ocurriendo porque si no, como nos explicaríamos, explicaríamos la llegada de nacionales, de países de África y de Asia que nos los encontramos en nuestra región. Entonces, muchas gracias Alberto por dejarnos estos temas para la reflexión. Le voy a dar ahora la palabra a Mariana Castro, quien es oficial a cargo del Centro de Información de las Naciones Unidas. Ella nos va a hablar un poco de qué herramientas de comunicación tiene la ONU y qué puede poner a disposición de los medios de comunicación para su labor periodística. Mariana Castro Álvarez es maestra en estudios humanísticos con especialidad en ética por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con una licenciatura en Relaciones Exteriores por la misma institución académica. Desde el año 2011 ha colaborado con el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, en donde ha ocupado diversos cargos, siendo ahora la oficial a cargo del centro. Previo a incorporarse al SINU, laboró en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en la Casa de la Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, en las áreas de Relaciones Públicas y Comunicación. Mariana ha colaborado también con la UNESCO, con el TEC de Monterrey y con el Fondo de Población de Naciones Unidas, entre otras instituciones. Es autora del texto El Otro Real desde el Otro Virtual, publicado en 2011 por la revista electrónica Reflexiones Marginales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coautora del texto Las ONGs en el Desarrollo del Sur, Instrumentos Neoliberales o Alternativas Populares, publicado por Claxo Argentina en el año 2006. Muchas gracias Mariana, bienvenida. Bueno, estamos en tu casa. Muchas gracias por venir, de verdad es un gusto tenerlos aquí y tener la oportunidad de conocerlos y de conocernos. Bueno, a mí me toca un poco romper el protocolo y enseñarles esta parte de cómo comunicamos desde Naciones Unidas. Si bien, como lo han mencionado mis compañeros, el tráfico de migrantes y la trata son temas absolutamente en boga ahorita que tienen esta tendencia a ir creciendo y cómo los podemos manejar desde el periodismo, antes quisiera hacer unas breves precisiones de qué hacemos en el Centro de Información de las Naciones Unidas. Nuestra labor es informar sobre qué es la ONU. Buscamos siempre la noticia, como ustedes que son reporteros, pero en nuestro caso buscamos dar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Por ejemplo, en este tema. Hoy, ¿cuál es la buena noticia? ¿Qué se ha lanzado esta estrategia de comunicación? ¿Hacia dónde vamos con todos los programas que presentan Naciones Unidas? También nuestra labor es divulgar la información sobre la agenda de Naciones Unidas, cuáles son las actividades del Secretario General, pero también cómo llegamos a más público, cómo sensibilizamos sobre los temas de Naciones Unidas. En este momento, en los tres minutos para diversificar bien el tiempo, les voy a platicar las herramientas electrónicas que tenemos a disposición para que periodistas de toda la región de América Latina y el Caribe, como sé que ustedes vienen de diferentes partes de la región y los que nos acompañan desde el webcast, que también son de México y diferentes partes del mundo, cómo podemos hacer este acercamiento desde cualquier frente que ustedes se encuentren. Y ahorita vamos a otro punto muy importante de cómo hacemos cuando las personas no cuentan con herramientas digitales, que también es muy importante. Atrás de nosotros tenemos la página de Internet del Centro de Información, que es CINU, C-I-N-U, por Centro de Información de las Naciones Unidas, punto MX, que es un depositario de información. En esta página ustedes van a encontrar las noticias del día, cómo las transmitimos de manera electrónica, que es a través de un noticiero que se llama Noticinu, que diario actualizamos con las noticias del día, pero también tenemos las noticias de todo el mundo por escrito y tenemos los minisitios como el que ahorita estamos presentando, donde ustedes van a poder encontrar toda la información sobre la campaña y lo que se ha presentado el día de hoy. Entonces, si regresamos, por favor, a la página principal, nuestros dos temas principales del año son el 70 aniversario de las Naciones Unidas y la Agenda de Desarrollo. Quizás podrían decir, esto no se trata mucho del tema que venimos a hablar del día de hoy, es un panorama de cómo, es un contexto general, cómo desde las Naciones Unidas vemos diferentes temas. Este del 70 aniversario de las Naciones Unidas, pues para nosotros es un gran evento, es el 70 aniversario. Acá atrás de mí está una réplica de tamaño natural del Secretario General, es una réplica itinerante, eso quiere decir que la vamos llevando a todos los lugares que vamos para que la gente se acerque un poquito más a nosotros. Antes se tenía la idea, ahorita en la sesión de preguntas y respuestas vamos a llegar a algún punto, se tenía la idea de que la ONU era algo muy lejano, era algo muy lejano tanto para personas, periodistas a pie, periodistas de medios electrónicos, estudiantes, público en general. Es algo que hacen los embajadores, que está muy lejos para llevar a preguntas a cabo, también hay que acreditarse y hacer muchas cosas. Bueno, a partir de este 70 aniversario, la idea es estar muy cerca. Caminando juntos hacia los 70 años de las Naciones Unidas, incluye un par de campañas electrónicas, que tiene que ver con una feria del conocimiento, que se llevó a cabo a principios del año, pero también colaboradores y compañeros periodistas que cubrieron el evento tuvieron la oportunidad de tomarse la foto con el secretario general, que por cierto al rato, si ustedes así lo desean, pueden ayudarnos con el secretario general itinerante, vamos a poner un fondo allá atrás, y así nos ayudan a enriquecer un poco el acervo del secretario general, no está lejos, digo es una réplica de cartón, pero estamos un poquito más cerca, pero estamos un poquito más cerca. ¿Cuáles son las plataformas que tenemos y ponemos a su disposición para poder consultar de qué se trata, qué es la ONU, hacia dónde vamos con esta Agenda de Desarrollo, de qué se trata tener 70 años? Bueno, si nos regresamos de nuevo a la página de inicio, que nos está ayudando allá Anaí, por ejemplo, ¿qué es la Agenda de Desarrollo? Entonces, vamos a poder consultar cuál es la información que viene a partir de septiembre. Si le das clic al banner Anaí, por favor. Ahí vamos a tener toda la información actualizada día con día. En septiembre que se lanza, vamos a saber de qué se trata. Vamos a poder tener videos y demás. Así como vamos enriqueciendo poco a poco los minisitios, como el que hoy se presentó en la UNODC, y así tenemos de otros muchísimos temas que podemos encontrar en la Agenda tan extensa de Naciones Unidas. ¿Ustedes sabían que tenemos una agencia especial que tiene temas sobre extraterrestres? Entonces, tenemos una agenda impresionante. Lo que platico mucho con los chicos es que la ONU tiene temas tan variados, como son tráfico ilícito de migrantes, infancia, alimentación, pero también, por ejemplo, ¿cuál es un tema que ha sido mencionado recientemente en las películas que tiene que ver las Naciones Unidas? ¿Se acuerdan de, por ejemplo, Brad Pitt en Guerra Mundial Z? ¿Cuál era? ¿No se acuerdan de que sale Brad Pitt en esta Guerra Mundial Z? ¿Se acuerdan de qué agencia era? ¿En dónde trabajaba Brad Pitt? Trabajaba para la ONU, trabajaba para la Organización Mundial de la Salud y trabajaba contra los hombres. Imagínense, el espectro gigante es con Nicole Kidman, en otra película trabajaba… Es de intérprete, imagínense. Durante estos 70 años, ¿cuáles temas se habrán tocado? Entonces, ¿por qué es este comentario? Para que todos usemos las herramientas electrónicas que tenemos a la disposición y cómo llegamos a más gente. Ustedes, como periodistas, ¿cómo nos pueden ayudar a divulgar la información? No necesitamos personajes de películas como Brad Pitt, como Nicole Kidman, necesitamos de ustedes, necesitamos de alumnos, necesitamos de grupos religiosos. ¿Por qué? Las Naciones Unidas no podemos solitas llegar a todas partes, no podemos solitas llegar con esta información a todas y cada una de las personas que podríamos llegar. ¿Cómo sensibilizamos a los migrantes de los derechos que tienen? ¿Cómo sensibilizamos a los polleros? ¿Cómo sensibilizamos al público en general? ¿Le está pasando este problema? Hay mujeres a las que les cobran 200 pesos por entrar al baño, me quedé en shock con ese dato. Entonces, nosotros tenemos estas herramientas que les vamos a compartir, por ejemplo, tenemos Facebook, tenemos una página de Facebook, donde está constantemente alimentada por las noticias del día, no sólo de México, no sólo de Latinoamérica, sino lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos videos que están pasando, se actualiza constantemente todo el día. Ya está, ahorita, de hecho, si no les molesta, voy a hacer un periscope en vivo para que todos los que están conectados lo vamos a hacer. Si podemos subir un poco más, también tenemos Twitter, porque ya me quedan cinco minutos y como todos tenemos mucho que decir. Tenemos Twitter, donde también al mismo tiempo estamos subiendo noticias, al mismo tiempo lo que está pasando aquí, lo vamos a ver en la región. Entonces, si ustedes tienen Twitter y Facebook, no estaría de más que se lo cuenten a todo el mundo. Ahorita estamos en vivo a través del webcast, allá donde está la cámara, nos están viendo, si quieren voltear porque es un poco raro que ahorita todo el mundo está viendo cabezas, pero es ahí en la cámara donde nos están viendo. Tenemos YouTube, tenemos un canal de YouTube, donde constantemente estamos subiendo nuevos materiales, que desde el Centro de Información tenemos la fortuna de ser productores, pero también de nuestras agencias hermanas. Desde ahí enlazamos los videos. Tenemos también una cosa nueva, es un poco nueva, tiene como un par de años, que se llama Flipboard. ¿La conocen? Tenemos un canal ahí, tenemos un canal en Flipboard, que constantemente vamos nutriendo, no solo con noticias, sino con artículos. Los que tienen Flipboard sabrán que son artículos, que se van actualizando, es una revista electrónica. Pero también tenemos Flickr. Flickr, ahorita, es una galería de fotos sobre el 70 aniversario, la historia de las Naciones Unidas, de qué se ha tratado este recorrido histórico desde el final de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero queremos que nos ayuden con fotos de lo que está pasando en sus lugares de trabajo. Ustedes también son parte del 70 aniversario, ustedes son parte de esta historia mundial que nosotros vamos a celebrar el 24 de octubre. Y tenemos una cuenta de Instagram que estamos estrenando, donde ahorita les queremos contar la historia de cómo empezaron las Naciones Unidas. Esta última foto es de la primera Asamblea General. Se la imaginaban así, se imaginaban el salón de la Asamblea General así, que fue en Londres, está muy interesante la foto, cómo era, se contrapone muchísimo con ahorita la foto del Salón Dorado, que hasta Billón se hizo un video ahí, para una campaña. Ese fue el lugar donde se hizo la primera Asamblea General. Pero necesitamos ayuda de ustedes, insumos, necesitamos ayuda de los periodistas a pie, necesitamos ayuda de las agencias, necesitamos ayuda de que ustedes nos ayuden a llegar a más personas. ¿Por qué? Necesitamos comunicar. Las noticias de estas últimas semanas han sido devastadoras. Definitivamente han sido una cosa muy complicada, un tema muy delicado para tratar. Nosotros, que siempre buscamos nuevas y buenas noticias, cada vez se nos está complicando un poco más. Ayúdenos a llegar a esas personas. Nosotros los ayudamos a ustedes a hacer su trabajo y estamos en la mejor disposición que nos digan en qué manera podríamos ayudarlos, cuál sería el mejor intercambio para ustedes de difusión, cómo les damos la información. Pero nosotros también queremos que nos ayuden a divulgar la labor de las Naciones Unidas, qué está pasando con las campañas nuevas, cómo podemos llegar a más personas y cuál sería el mensaje clave, por ejemplo, de estos cursos. Se me ha terminado el tiempo por ahorita, pero cuando abramos la sesión de preguntas y respuestas podemos volver a platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por presentarnos toda esta gama de herramientas que tiene las Naciones Unidas y que no sólo sirvan para poner información a disposición de los periodistas, de la comunidad, de la sociedad, sino también para que sean alimentadas por nuestros colegas y la gente que está en el campo tomando las fotografías y recolectando las historias, pues que nos ayuden a alimentar estas herramientas para difundir la información. Y hablando también de tecnologías de la información y herramientas, aprovecho para difundir el hashtag de esta campaña, la campaña Tráfico Ilícito de Migrantes Negocio Mortal y utilizando el hashtag Negocio Mortal, ahí estaremos… bueno, ya están disponibles los pósters, estarán disponibles los videos y también para que ustedes nos ayuden a difundir y a compartir algo del diálogo que se está generando aquí hoy. No sé si de los colegas que están aquí quieran ahondar algo más de su exposición, compartir algo más. Claro que sí. Sí, dos reflexiones y la una respecto de lo que comentaba mi colega Mariana Castro, oficial de Información de las Naciones Unidas. A veces cuando uno se acerca a la gente común que no tiene, digamos, relación con lo que estamos haciendo, generalmente la percepción de las Naciones Unidas es que solamente visualizan el Consejo de Seguridad de Nueva York tomando decisiones sobre guerras o sobre invasiones o sobre embargos. y yo creo que en ese sentido es importante precisamente el trabajo del SINU para poder acercar a la comunidad todas las herramientas y los trabajos que no solamente el Consejo de Seguridad hace, sino que hay un montón de personas que ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, están repartiendo alimentación a muchas zonas devastadas por la guerra, que están vacunando a muchos niños en Somalia, que están otros sentados en sus escritorios haciendo trabajos de gabinete de pronto del tema de los pesticidas. Es decir, creo que es importante llevarnos del mensaje de que todos y todo el mundo somos las Naciones Unidas y que nosotros tenemos la fortuna de trabajar aquí, pero somos instrumentos para hacer llegar esa información. Entonces, también generar un sentimiento de orgullo de trabajar aquí y que ustedes se sientan parte de esto. Y el segundo punto, la segunda reflexión que a mí me parece importante hacer es respecto ya un poco más en el tema del tráfico y listo migrantes, de que las modalidades de tráfico en realidad sí son distintas y por eso también el deseo de poder seguir profundizando los instrumentos de la campaña. Porque si bien creo que hemos sido muy exitosos al diferenciar cada una de las modalidades de aire, de mar y de tierra, de reflejar cada uno de los elementos que de alguna manera nos identifican con esos cruces, ¿verdad?, con esos escenarios que rodean el tráfico, es también importante vincular cada uno de los delitos o cada una de las modalidades, más bien dicho, con otros delitos que sí están relacionados muy claramente con cada una de las formas. Por ejemplo, cuando hablamos del tráfico por aire, hablar que no solamente es el tema de la facilitación de la entrada irregular de ese migrante vía aérea al otro país, sino que se generan otros delitos como la adulteración de documentación oficial, por ejemplo. Cuando estamos hablando del mar, estamos hablando de un complejo sistema jurídico en donde hay normativa internacional respecto de la ley de los océanos, por ejemplo, en donde vienen a haber regulaciones sobre el rescate humanitario en alta mar, sobre todo lo que son las millas náuticas, hasta donde los estados pueden navegar libremente por esos espacios y cumplir también operaciones de rescate cuando están las barcas acercándose a la costa. Ustedes ven ahorita, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Grecia. Están saliendo barcas en la noche atiborradas de migrantes, inclusive mujeres embarazadas y niños, que salen desde el puerto de Bodrum y llegan a la isla de Kos y los turistas que están tomando el sol, disfrutando de las paradisíacas de las islas griegas, se encuentran con que están llegando 10 o 15 barcas llenas de gente. ¿En qué momento los países tienen la obligación de hacer esos rescates, de intervenir? ¿En qué momento viene la comunidad? Entonces, realmente estamos frente a fenómenos que van mucho más allá de cada una de estas modalidades. Y con el tráfico por tierra, pues bueno, Alberto ya ha abundado en este tema de cuán complejas son las redes, cuán involucradas están las compañías de transporte terrestre, los caminos, cuán vigilados están, cómo gente común y corriente que de pronto, como tú decías, vende chicles, en la tarde se dedica a comprar los pasajes o tienes a la señora en el baño. Es decir, creo que hay que ir un poco más allá de la parte delictual, que es nuestra responsabilidad, como yo no decía, de informar, pero que precisamente ese trabajo periodístico de investigación logre adentrarse en estas otras implicaciones sociales, humanitarias, jurídicas, que van más allá del tema de la conceptualización del delito como tal. Yo quería solamente hacer esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, si los panelistas no tienen nada más que comentar, abriríamos la sesión para que hubiera, pues no preguntas y respuestas como tal, quizá un diálogo, porque ustedes también pueden tener experiencias cubriendo el tema de tráfico listo de migrantes o han utilizado las herramientas de las Naciones Unidas. Es decir, que nos puedan, pues ahora sí que dialogar con los panelistas y lo mismo la gente que está conectada vía webcast. Los invitamos a que pues hagan sus preguntas, las está tomando nuestra consultora en comunicación, Flor, ella las anotará en una tarjetita y nos las pasará en caso de que haya preguntas vía webcast. Pero no sé si alguien aquí en la sala quiere comenzar, se anima, quiere contar algo, preguntar algo. Claro que sí, por allá. ¿No les molesta que vamos a empezar con la sesión de Periscope? No sé si les molesta y si lo podemos empezar ahora. Perfecto. Es una aplicación para hacer grabaciones, pues transmitir en vivo en tiempo real en Twitter. ¿Tenemos que decir algo? ¿Tenemos que decir algo? ¿Tenemos que decir algo? Todos muy bajos para decir que no tengamos pena. ¿Quieres hablar a las personas que… ¡Hola! ¿Otra vez? Sí, exactamente. ¿Se está en vivo ahorita? ¿Se está transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta sin un punto… Alberto. Alberto. Pero es muy importante que sepan las personas que nos están viendo que tenemos muchas herramientas para ellas. Entonces, si nos puedes dar tu nombre para… Sí, con el micrófono para… Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora es. Mi nombre es Tirza Sáenz, vengo de Nicaragua, de Radio La Primerísima, soy directora de prensa. Alberto, sobre su trabajo, ¿qué tan… porque usted dice, bueno, logró identificar a alguien que era periodista y que se metió al otro negocio porque obviamente era más rentable que el salario de un periodista? No es muy buen consejo, ¿no? Pero bueno, pues le resultó mejor el asunto. Pero eso es ahí. Sé, porque lo he leído, lo he visto, lugares que han convertido en las economías locales están fundamentadas sobre la base del tráfico también de inmigrantes. Pero más allá, hacia arriba, hacia arriba. Ahí hay capitales grandes, hay mucha corrupción. Estamos hablando, y usted de alguna manera también lo decía, gobiernos que están muy interesados en que siga migrando la gente. Los negocios, la Western tiene también una historia bastante oscura, bastante oscura, vinculada a un personaje de nuestro país. Entonces, todas estas cosas, para su trabajo, para el trabajo de los periodistas, sobre todo aquí en México, ¿qué tan peligroso resulta? o ¿qué tanto han tocado ustedes hacia arriba para este fenómeno del tráfico ilegal de inmigrantes? Bueno, precisamente por eso les comentaba las dificultades que existen, porque parte del trabajo del periodista, bueno, además de observar, documentar, verificar, etcétera, es como encontrar esa parte distinta de la naturalidad y del entorno, la vieja historia de que no es noticia de que un perro muerde a un hombre, sino que un hombre muerde a un perro. Y si tu entorno te dice que toda la vida desde que naciste hay gente que va a Estados Unidos, que va y viene, que existe incluso ya una inculturización profunda en comunidades, en México sobre todo, donde, por ejemplo, digamos que el convertirse en adulto, ya en responsable o en algunos casos hasta perder la virginidad, no es como tal, sino es cruzar a Estados Unidos, donde existen ya toda una situación binacional, donde ya se habla, como te digo, del pollero bueno, el pollero malo, etcétera, y como periodista lo que tenemos que hacer, lo que yo he hecho es simplemente tratar de poner otra mirada y preguntarme si esto es realmente como debe ser, si es una situación peligrosa, desgraciadamente la migración cuando yo empecé a cubrirla en 97, pues era como en su momento la llegada de muchísima gente por el huracán Mitch, los que iban regresando de Estados Unidos que luego se convirtieron en Maras, la propia, mexicanos que se llevan a Estados Unidos que de toda la vida se fueron en los mismos camiones que se fue a su abuelo, por ejemplo, pero desgraciadamente en los últimos años las mismas dificultades que se han puesto las barreras tanto en Estados Unidos como en México y la incursión del crimen organizado ha vuelto, ha hecho que la migración sea una cobertura de alto riesgo, todo México tiene dueño, todo el territorio nacional tiene un dueño, aquí afuera hay un dueño del pedacito de la calle y en Tapachula, en Chiapas, en Comitán, en Huehuetenango, en Altar, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en la central de autobuses de Oriente, en Tijuana, hay un dueño que está pagando por usufructuar ese pedazo de tierra, lo que pase por allí y si hablamos de migrantes genera un costo, esto que es lo que está provocando, bueno pues que se volvió finalmente un negocio atractivo para las grandes corporaciones de delincuencia organizada que le añadieron su cariz de peligrosidad a la migración, por eso yo hablaba cuando decía que es importante convencer a la gente que no hay polleros buenos, que el pollero va a utilizar una ruta que tiene dueño y que ese dueño es un delincuente que lo mismo utiliza el mismo camión para llevar droga que para llevar a un niño, es algo que tiene que conceptualizarse pues, sí es peligroso pero me parece que la mirada del periodista debería ser como a tratar de quitar, desmitificar todos estos elementos que ya están muy metidos en las mismas sociedades y hacer ver que esto que parece ser cotidiano forma parte de una estructura mayor, mucho más grande y que ahí ojo también la tarea del periodista según lo veo yo es el señalar responsabilidades porque yo sí insisto mucho en eso, si alguien usufructúa un pedazo de tierra o una ruta de tren o un vagón es porque una autoridad mayor se lo permitió y no olvidemos que la delincuencia organizada su base fundamental es que existe porque la autoridad o lo permite o la autoridad lo promueve en algún momento. Alberto, gusto en saludarte de repente no es una pregunta sino que un compartir porque entiendo que se ha abierto la tribuna para hablar e intercambiar tú decías de que a raíz de lo que pasó con el huracán Mitch se vino un montón de gente o se fue para los Estados Unidos etcétera etcétera yo quisiera decirte que esto va un poquito más atrás en la época fría Centroamérica como tú bien sabes y la mayoría sabemos sufrió este deterioro en la sociedad yo recuerdo que cuando estudiaba periodismo en la universidad me decían que los niños que quedaban o que estaban y que se estaban convirtiendo en pandilleros o mareros eran hijos de los de los de las víctimas de la época de la guerra fría después con el pasar del tiempo se iba cambiando aquello eran hijos de las personas que se vivan para los Estados Unidos en tal sentido que ahora es más fuerte esa teoría que dejan a sus hijos una familia no sé con un miembro de una familia por lo general en Honduras lo dejan con los tíos las tías o si no con los abuelos te hablo de abuelos de 60 70 años que no tienen ningún cuidado para un pequeño ahí se genera ya otro problema social yo conversaba y con unos colegas y le decía que uno de los problemas que tenemos en Honduras ahora es que las maras están convertidas las maras o pandillas están convertidas en personas que se dedican a matar por dinero así que encontrás asesinatos de polleros o coyotes porque se están disputando el territorio ahora no solo es territorio por venta de droga sino que también por traslado de personas de forma ilegal ahí ya tiene dos problemas me llama poderosamente la atención porque si también en Honduras existe mucho periodismo de investigación y de análisis y lo que tú hablabas llama poderosamente la atención quienes son los interesados para que esta gente se vaya yo te digo si ahorita alguien se le ocurre y dice bueno las personas las personas vamos a abrir vamos a levantar un muro enorme y nadie va a entrar la economía de Honduras desaparece desaparece por completo nuestra economía se mantiene en estos instantes por las personas que envían dinero las remesas así por consiguiente y ya esto ya es una pregunta por tu experiencia que has identificado cuál es el común denominador de estas personas porque también son parte de la violencia de la violencia que se vive en estos países y habló básicamente también de los países del Triángulo Norte llama poderosamente la atención que paralelamente a esto si lo comentábamos con un colega salvadoreño que ahora que estamos viendo motivaciones estamos viendo manifestaciones de gente que está en contra de la corrupción como en Guatemala ahora se está viendo en Honduras y posteriormente en El Salvador si esto de una u otra forma obedece y esto es una pregunta si piensas tú que obedece a una política en especial en una política regional para que se detenga de una u otra forma estos fenómenos sociales o sea la política de permitir la migración de evitar ah de evitar bueno a Estados Unidos nunca le ha Estados Unidos tiene una responsabilidad de la cual muy pocas veces le ha pedido cuentas es cierto la gran oleada que principilizó mucho la migración en México de personas de Honduras Centroamérica de Guatemala vino por el MITS pero ya había una viejísima migración no hay que olvidar que los refugiados guatemaltecos encontraron asilo aquí en Chiapas México se caracterizaba por ser un país receptor de migrantes solidario y luego se convirtió en lo que ahora es que es un apunte que me parece importante la responsabilidad también de Estados Unidos al momento de utilizar a Centroamérica como un ensayo de la guerra fría y propiciar que por violencia huyera gente que fue destinada a guetos en el este de Los Ángeles de Nueva York en esas ciudades y se convirtieran en pandilleros a los que luego cuando a Estados Unidos le pareció oportuno le causaron un problema a los deportos sin importar que generar un choque violento fuertísimo en los lugares a donde fueron enviados eso me parece que es importante señalarlo porque si estamos hablando de migración ya no estamos hablando nada más de Honduras o de Guatemala o de México por separado estamos hablando de una diáspora enorme que empieza a veces muchísimo más allá de la frontera regional cada vez más gente que viene de otras latitudes que utiliza la ruta de Centroamérica para llegar a Estados Unidos y cuando hablamos de la gran diáspora no podemos detenerla en el río Bravo la tenemos que llevar al Capitolio la tenemos que llevar a Washington los intereses y las decisiones políticas pero fundamentalmente económicas que propician o no que se mueva la migración ¿qué fue lo que pasó con el asunto de la oleada de los niños que viajaban solos no acompañados? pues simplemente se visibilizó porque estos niños tenían mucho tiempo viajando o sea esto es algo que la opinión pública en Estados Unidos se dieron cuenta y se escandalizaron pero esto ya tiene mucho tiempo que ocurre ¿qué fue lo que sucede? bueno pues que existen de nuevo intereses económicos muy fuertes Estados Unidos se mueve muchísimo en varias vías una de ellas es la formal la que tiene que ver con lo que tiene que decir a nivel diplomático etcétera de que bueno hay que cuidar la migración la seguridad etcétera y la otra la real la que va dosificando cuando necesita o no de mano de obra los controles que se van estableciendo en los distintos lugares de la región para que pasen determinadas personas con ciertas características no es yo personalmente en los años que llevo he encontrado elementos que me hablan de esto por ejemplo de cómo de pronto si hay una necesidad de mercado en Estados Unidos no sé de hombres jóvenes de pronto como que se abre la puerta para que de una cierta característica para que entren o no entren en fin Estados Unidos cada vez que se acerca al periodo electoral se endurecen las medidas o el discurso hacia los países del sur desgraciadamente hay una dependencia enorme del sur de México Estados Unidos Honduras El Salvador por Estados Unidos los famosos convenios estos de estancia que tiene que negociarse cada año o cada dos años en Estados Unidos son elementos que están ahí también flotando de lo que poco se habla entonces yo no sé si hay una política deliberada para tratar de impedir la migración si hay acciones de Estados Unidos para tratar de contener algunos flujos por momentos el viaje de Joe Biden a Guatemala al triángulo de la frontera norte después de la crisis de los niños tiene mucho que ver la decisión del gobierno mexicano de establecer el plan frontera sur por ejemplo de la forma como lo tiene establecido tiene que ver también con eso al final mi percepción sigue siendo la misma esta región este círculo de países navegan en varias vías y lo importante como periodista yo es lo que yo hago es tratar de entender esas vías y ver en qué momento la realidad discursiva el discurso se cruza con la realidad y las consecuencias que esto tiene por eso mi insistencia mucho en hablar de la responsabilidad de los estados porque esta decisión de pensar que el pollero es un traficante local que está trabajando y ganándose el dinero pues es una forma de verlo pero si no responsabilizamos a una estructura mayor va a ser muy difícil que terminemos con este delito otra vez los responsables de aplicar la ley son los estados y los estados tienen responsabilidad en el fenómeno migratorio y en la violencia también que estamos viviendo en las distintas regiones la BBC ¿qué espacio te da para publicar eso? perdón disculpen la BBC ¿qué espacio te brinda para dar ese tipo de noticias? es decir es amplia en ese sentido bueno yo les comentaba que mis comentarios son a título personal no hablo a nombre de la BBC no, no, sí pero dentro del campo profesional sí, no toda la apertura por supuesto digo tiene que ser un reportaje como todo el que tiene que ser con datos verificados etcétera la BBC tiene mucho interés en este tipo de temas no tengo por qué hacer el comercial pero sí es un tema que está muy muy presente siempre lo importante es otra vez encontrar el ángulo como todo el ángulo novedoso el PEG la noticia por qué lo vamos a publicar ahora qué lo hace distinto de hace un año etcétera básicamente en cuanto a cobertura sobre este tema yo sí quisiera resaltar que creo que se hacía un análisis hace poco vi el fin de semana de que bueno primero no ha habido un flujo migratorio tan abrumador como el que estamos viviendo ahora sino solamente después de la segunda guerra mundial es decir el flujo de gente que está ahorita saliendo de todo el contexto de Siria y esa región hacia Europa ha sido solo visto en la época de la segunda guerra mundial y en ese sentido el análisis también que hacían en este espacio periodístico internacional era que tampoco nunca los medios de comunicación habían dedicado tantos espacios mediáticos periodísticos de análisis cobertura reportajes y corresponsales y corresponsales al tema que está ocurriendo ahorita en Europa claro esto nos hace pensar que la noticia vende muy bien y claro habrán cadenas que transmiten la información de manera más responsable que otras otras más profunda que otras pero si es importante yo creo que también valorar lo que el impacto mediático que está teniendo en la reflexión sobre esto que estamos haciendo claro lo que creo que para nosotros es importante que estamos en esta región son dos cosas la primera es que no debemos sorprendernos si es que en poco tiempo también migrantes de estas regiones del mundo de donde están saliendo expulsados hacia Europa van a empezar a venir a esta región ya hay algunos focos pero creo que podría ser un flujo mucho mayor y el segundo es que ojalá todas estas noticias abrumadoras del tema del Mediterráneo no opaquen tampoco y en eso Mariana de pronto me puede corregir no opaquen lo que también está ocurriendo en esta región respecto de tanto de los transcontinentales que están utilizando el corredor centroamericano en México para llegar a los Estados Unidos como de los propios centroamericanos y sudamericanos que están cruzando esta región es decir creo que ahí hay que hacer un balance entre lo que está pasando en Europa y lo que está ocurriendo aquí ¿cómo ves Mariana? Sí, definitivamente lo que lo que nos comenta Felipe es súper importante y que tenemos que hacer un foco ahí de reflexión yo solamente me gustaría complementarlo rapidísimo con de nuevo el mensaje clave es ayúdenos a informar este es un taller de sensibilización no podemos olvidar que es un taller de sensibilización para que de aquí todos salgamos con mucha claridad de qué es un refugiado a qué se le considera refugiado a qué se le considera migrante cuál es el tráfico ilícito de migrantes hasta dónde llega la trata de personas ¿por qué? porque de eso depende mucho que todos podamos hacer nuestro trabajo si ustedes nos ayudan con esta sensibilización y haciendo definitivamente estos énfasis de qué es la trata a nosotros nos van a ayudar mucho a llegar como a este lado y a seguir produciendo materiales si ustedes nos ayudan refiriéndose también tomándonos como una de las pequeñas partes de su noticia una fuente confiable de su noticia para abarcarla desde distintos ángulos para que no sea sólo sobre un aspecto sino nosotros podamos ayudarles y brindarles información de qué está pasando en otras regiones y en otros lugares del mundo pues entonces vamos a tener todos una postura un poco más completa un poco más sólida que por lo menos desde Naciones Unidas hasta ahorita sí necesitamos llegar a más personas Muchas gracias por aquí quería el compañero adelante la palabra y luego si quieren allá atrás y también el webcast si se están haciendo preguntas si las pueden ir anotando y pasando en las tarjetitas para que las revisemos gracias gracias buenas tardes mi nombre es Serafín Valencia vengo de El Salvador trabajo para Radio YS UCA que es una radio que pertenece a la Universidad Centroamericana UCA solamente un comentario para socializar también el aspecto de cómo por lo menos desde mi punto de vista cómo trato de interpretar esta realidad de la migración desde El Salvador un poquito abonando a lo del colega de Honduras en El Salvador hay una realidad bastante dura digo yo porque creo que el tema de los recursos financieros generados por la migración son fundamentales para el funcionamiento del país es decir el presupuesto anual del país es de alrededor de 4.200 millones de dólares las remesas en el último año fueron de 4.300 y fracción es decir casi un poquito más del presupuesto siguiendo la misma lógica que decía el colega de Honduras si un día los gobernantes descubrieran la magia de cómo cerrar las fronteras o hipnotizar a sus ciudadanos y decirles aquí tenemos resueltas las causas por las cuales usted emigra les digo mi país estallaría se convertiría en una en una bomba realmente ya no tendríamos manera para para funcionar entonces ¿por qué digo esto? porque y viendo las actitudes de los últimos gobiernos quizás qué sé yo las últimas tres administraciones desde que empezaron a ponerse fuertemente las 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 gestiones para las prórrogas de los TPS los gobiernos más bien han enfocado sus sus acciones en el tema de los derechos humanos de los migrantes de protegerlos de gestionar aquí en México para que se les trate de resguardar pero no están tratando de ver internamente cómo resolver el problema de las causas de la migración porque saben perfectamente esto que si un día dijeran o implementaran de verdad una campaña como la que se muestra hoy se meterían en un problema serio realmente por eso que les digo las necesidades de esos recursos por el lado de la economía El Salvador tiene una economía que creo la comparo con digamos una casa de cristal basada fundamentalmente en el consumismo hay malls o superes centros comerciales quizás del primer mundo financiados con estos 4 mil millones de dólares que envían los migrantes que están en Estados Unidos si un día se descubriera cómo cerrar las calles de la migración la economía se va al fondo o sea tenemos un serio problema son los contrastes es decir de las realidades que también hay que tomar en cuenta decía también el colega de Honduras el tema de la migración también tiene otro eje transversal últimamente que es el tema de la violencia y es un tema lamentablemente que va creciendo como una pompa de jabón es el tema de las migraciones forzadas internas a causa de la violencia de maras o pandillas es un fenómeno que no se está visibilizando pero es una realidad en El Salvador hemos tratado desde el medio donde trabajo hemos tratado de indagar sobre este tema no está visualizado a nivel mundial o por lo menos los medios no lo estamos abordando de manera fuerte pero una investigación del año pasado revelaba que hay alrededor de 280 mil personas que se han movilizado internamente en el país por razones de la violencia es decir que una persona que vive en un municipio tiene que migrar hacia otro porque la pandilla le amenaza o etcétera por razones netamente de la violencia no digamos el que tiene que migrar hacia el exterior del país hay mucha migración de esa otro gran problema porque los estados tampoco quieren reconocer que eso existe porque eso sería meterse en un lío ya de carácter internacional entonces esos dos fenómenos complican más la visualización del tema de las migraciones y quiero socializarlo para que lo tengan en mente las dificultades que hay en algunos momentos en términos de ver la parte legal únicamente de este fenómeno gracias claro que sí muchas gracias y me parece también que más adelante justamente vamos a tener un panel sobre los desafíos también que tienen los periodistas y los reporteros para poder investigar este tipo de noticias y evidentemente la violencia será uno de ellos tenemos tiempo para una pregunta más la compañera de allá atrás los que no alcancen a comentar o a preguntar en esta sesión recuerden que vamos a estar aquí todo el día hasta las seis de la tarde así que exactamente entonces este tenemos una pregunta y después ya hacemos la pausa para ir a comer y para no seguirnos retrasando con el resto de las mesas adelante compañera buenas tardes yo soy yo soy Sumi Sumitra Krishnamurti de ONU Mujeres aquí en segundo piso y primero que nada les quiero felicitar por esta campaña se me hace excelente y la manera bueno las plataformas que tienen para difundirlas se me hacen muy accesibles al público en general en verdad les felicito porque atrae puede atraer a niños a gente el público en general muchas felicidades pero mi pregunta como soy participante de ONU Mujeres toca este tema transversal de la igualdad de género y bien se ha hablado de derechos humanos de la violencia que sufren los migrantes de lo que sufren llegando a su país destino pero yo quería saber qué hace esta campaña para difundir la violencia y los derechos o bueno la violación en los derechos humanos de las mujeres en particular con esto del tema de las migraciones forzadas o la violencia que las mujeres la sufren de forma multidimensional en abortos violencia sexual etcétera o el trabajo hasta no remunerado una vez que llegan al país destino y bueno si no hay plataforma para difundir ese trabajo en esta campaña quisiera saber cómo les podemos apoyar como organización hermana para difundir esta campaña con un enfoque hacia los problemas que sufren las mujeres migrantes gracias muchas gracias Zunita ¿no? Zumi muchas gracias que nos encanta que hay una colega aquí de ONU Mujeres que es una agencia pues también hermana del Ayuno dos aspectos importantes la primera tomar en cuenta que el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire si bien no hace una consideración especial respecto de las mujeres migrantes si digamos todo el contexto de la convención de Palermo y los trabajos y el preámbulo de la convención de Palermo habla de que se va a prestar una atención especial a las mujeres víctimas de delitos relacionados con la delincuencia organizada transnacional esto es algo importante porque inclusive como tú sabes el mismo protocolo contra la trata de personas habla contra la trata de personas especialmente mujeres y niños es decir y hay un instrumento de Naciones Unidas vinculado a la delincuencia organizada transnacional que de alguna manera focaliza su atención en las víctimas de trata de personas mujeres lo que nosotros buscamos con esta campaña es digamos la primera fase es en realidad llegar al público en general lo que son autoridades gubernamentales para que puedan comprender de mejor manera el delito y puedan digamos identificar señales que lleven a investigaciones exitosas y persecución del delito segundo a los medios de comunicación que ya lo estamos haciendo con ustedes estimados colegas y tercero a las poblaciones migrantes a las poblaciones migrantes para llamarles la atención de que detrás de ese tráfico y listos migrantes existe una cadena de violencia existen círculos de terror y que ese dinero que ellos están pagando a los traficantes está alimentando a su vez a la cadena de delitos como comentaba Mariana trata a personas secuestro extorsión lavado de dinero y otros en realidad la campaña como te digo está dirigida a la población migrante en general pero es una campaña viva y con nuestra consultora en comunicación hemos ya pensado que podemos ir especializando los mensajes de la campaña para poblaciones específicas eso es algo que estamos haciendo por ejemplo con corazón azul inclusive te cuento también que ahorita estamos desarrollando spots de radio y también unas infografías con datos duros para que se puedan distribuir digamos en toda la región entonces la campaña está totalmente abierta para que podamos encontrar espacios de cooperación con ustedes con ONU Mujeres y a base de esta línea creativa que creo que es muy linda y muy artística y muy sencilla pero también potente podamos diseñar aparte de estos mensajes que hablan para el traficante solo eres dinero mensajes de alerta de construcción digamos de blindaje para la población migrante mujeres que como tú señalas tiene unas especiales necesidades en el trayecto y lo vemos ahorita en el Mediterráneo es decir por ejemplo ayer solamente en un barco que cruzaba de Turquía a Grecia había un barco con 40 personas y del barco más del 20% eran niños pero chiquitos de 5 o 6 años entonces y sus madres y muchas madres embarazadas entonces con mucho gusto estamos nosotros abiertos para abrir la campaña y trabajar con ustedes mensajes ya dirigidos a una población target muchas gracias Felipe agradezco a Mariana Alberto a Felipe que hayan participado en esta mesa con esto cerraríamos nuestra sesión introductoria de esta mañana tarde y haremos la pausa para la comida la comida para que no estemos todo el día aquí dentro del edificio vamos a ir a un restaurante que está un par de cuadras entonces mis compañeras Marta Stephanie Beatriz Nayeli que están por aquí se van a hacer nos vamos a dividir como que en grupos para que vayamos todos caminando reiterarles también que todos estamos disponibles por correo electrónico si se quedaron con ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta específica para alguno de mis colegas del panel pues vía correo electrónico estamos para responderles y para servirles entonces bueno con esto concluimos la sesión de hoy y vamos a almorzar gracias todo muy rico el almuerzo pero debemos continuar así es que vamos a seguir hoy con la primera jornada de la tarde que es la mesa 1 desafíos para la cobertura de los medios de comunicación en el tráfico ilícito de migrantes bueno no me pude presentar soy Oscar Díaz y represento a la prensa gráfica de El Salvador un periódico ya centenario así es que yo no todavía no bueno pues nos acompaña en esta ocasión Ignacio Rodríguez director de la revista MX de México también Gabriela Rodríguez aunque ella por razones logísticas me informan que no pudo asistir pero estará con nosotros vía Skype ella es ex relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes con sede en Costa Rica y Alejandro Pérez periodista independiente que viene quien viene de Guatemala vamos a leer un poco la hoja de vida de nuestro primer participante Ignacio Rodríguez Reina periodista mexicano especializado en planeación y dirección de empresas informativas con un posgrado en periodismo de investigación en la Universidad del Sur de California fue fundador y miembro del consejo directivo del centro de periodistas de investigación y de la unidad de trabajos especiales del financiero tiene más de 25 años de experiencia y ha sido editor y reportero de la unidad de reportajes especiales del diario Reforma editor en jefe de la revista Milenio y director adjunto del diario El Universal actualmente es director de la prestigiosa revista mexicana MX bajo su dirección esta ha recibido el premio de periodismo rey de España en 2011 y 2012 el premio Ortega y Gasset 2012 el premio nacional de periodismo de forma consecutiva entre los años 2006 hasta 2012 o sea en siete ocasiones el premio nacional de periodismo contra la discriminación 2010 2011 y 2012 el premio Every Human Has Rights 2008 el premio nacional de periodismo cultural Fernando Benítez 2007 y el premio latinoamericano de periodismo biodiversidad 2007 entre otros con nosotros Ignacio Muchas gracias Oscar buenas tardes bienvenidos supongo que iniciaron hoy la jornada en México y bueno a mí me toca pues un poco arrancar este panel y yo voy a quizá empezar con algunas notas para que posteriormente mis colegas y la experta que nos acompañará vía Skype podamos conversar y sobre todo con ustedes platicar a mí me gustaría empezar diciendo que yo creo que ustedes que son colegas que vienen de la región centroamericana sabrán perfectamente y a lo mejor entenderán lo que les voy a decir que me parece uno de los principales desafíos en la cobertura del tema de tráfico de migrantes y bueno yo los intensaría en decir que hemos fallado que los periodistas hemos sido incapaces de lograr con nuestro trabajo sacudir y modificar la estructura de las cosas por muchas razones pero una de ellas me parece importante que sepamos que nos demos cuenta que no hemos hecho nuestro trabajo que hemos hecho muchos esfuerzos y que hemos en realidad quizá puesto en práctica muchas iniciativas pero que a final de cuentas si hacemos una evaluación dura drástica crítica en realidad hemos fallado no hemos cumplido con el propósito para el cual se supone que hemos estado trabajando tantos años creo que conozco relativamente bien y en manera general la prensa de Centroamérica últimamente he estado impartiendo talleres en Guatemala en El Salvador en Honduras he tenido contacto con muchos colegas de diferentes países de la región y una de las cosas que siempre bueno que uno concluye es que no es que como individuos digamos estemos fallando lo que pasa es que nuestra labor como periodistas pierde pierde de vista el propósito fundamental y que es para quién hacemos periodismo si sería muy largo y no es el propósito de esta charla pero si si hacemos una revisión de todo lo que hacemos creo que una de las primeras conclusiones que deberíamos llevar como medios de comunicación es que los medios de comunicación a menudo traicionamos a los ciudadanos a quienes que se supone que realmente tendríamos que estar respondiendo y que normalmente lo que hacemos es algo muy distinto a lo que se supone que deberíamos de hacer esa sería digamos una primera idea que abordamos en las siguientes rondas creo que parte del problema es que hemos fallado que no hemos sabido realmente responder a los intereses de los ciudadanos en este caso obviamente estamos hablando de los ciudadanos de cada uno de nuestros países que por diversas razones han decidido migrar en busca de mejores oportunidades y una mejor vida y sin embargo creo que normalmente cuando escribimos sobre ellos nunca hablamos de ellos o de una manera muy tangencial quizá habría que matizar creo que en esta área ha habido esfuerzos importantes de trabajos de colegas centroamericanos yo creo que uno de los más conocidos y más destacados es el trabajo que ha hecho Óscar Martínez en El Faro con toda la serie que ha hecho sobre los migrantes pero es un caso quizá puede haber dos o tres por ahí más que yo no conozca sin embargo siendo un problema fundamental que afecta a todas las a todas las naciones de Centroamérica creo que en general la prensa ha fallado por múltiples razones bueno esa es una de las ideas que quiero dejarles dos la otra es que tampoco hemos sabido hacer nuestro trabajo de modo que tenga un impacto y un efecto creo que una de las principales deficiencias es que la manera en que tratamos el tema ha hecho que sea un tema que se banalice que se normalice y que ya no provee que ningún impacto ni en la sociedad ni entre las autoridades yo creo que si hiciésemos una revisión y una recopilación de la cantidad de trabajo que hemos hecho en conjunto en Centroamérica y en México sobre tráfico de migrantes sobre migración podríamos contar una cantidad enorme de volúmenes y de tomos y de ahí lo que habría que empezar a revisar es cuántos de esos trabajos verdaderamente valen la pena cuántos trabajos de todos los que hemos hecho han logrado modificar sacudir un poco siquiera impactar en los lectores y en las audiencias que se supone que eso es lo que tendríamos que estar haciendo yo creo que muy pocos y lo único que creo que ha revelado es que el tema se ha convertido un tema en el que se cubre de una manera rutinaria en el que no hay un esfuerzo por hacer que el contenido de nuestro trabajo sea sugerente atractivo que tenga impacto que vaya más allá de una cobertura cotidiana creo que los medios de comunicación por supuesto no lo hemos hecho con un propósito liberado pero pienso que sí que tenemos parte de responsabilidad en que se haya una normalización y que ya no provoque nada y que no sacuda a nadie y que no tenga ningún efecto ni consecuencia posterior y el tercer punto que me gustaría dejar ahí son intervenciones breves es que tampoco hemos sido capaces de encontrar nuevos ángulos de encontrar cuáles son los nuevos temas qué es lo que hay de nuevo en la migración o sea la migración seguirá existiendo mientras sigan existiendo las condiciones sociales culturales y económicas que buscan que la gente salga de sus hogares desprendiéndose de muchas cosas desprendiéndose de parte de su vida dejando atrás familia raíces cultura dinero en fin lo van a seguir haciendo lo que no creo que no hemos atinado es a tratar de entender y ver que al fenómeno de la migración ha habido una respuesta de los gobiernos diferentes desde el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos y que eso provoca cambios pero esos cambios no los hemos reflejado normalmente los medios de comunicación vamos muy atrás de lo que ocurre en la sociedad y creo que tampoco nos importa mucho en términos generales entonces yo dejaría esos tres puntos para empezar la discusión y creo que esos son los verdaderos desafíos para que desde los medios de comunicación el tráfico ilícito de migrantes no sea lo que es hoy una de las industrias más poderosas más lacerantes más humillantes y que más lastiman los derechos y la dignidad de los seres humanos en particular de aquellos migrantes que deciden pues arriesgarse en busca de una perspectiva mejor de vida creo que hay un déficit de parte de los periodistas creo que hay varios puntos que tenemos que empezar a cuestionarnos y no dejar ya como verdades absolutas ni dar por sentado que lo que hacemos está bien es muy probable que lo que hagamos no está nada bien gracias Ignacio creo que nos ahorraste unos minutos yo creo que los podemos aprovechar posteriormente en la ronda de intervenciones bueno vamos a saludar y dar paso a Gabriela Rodríguez Pizarro quien nos acompaña vía Skype y quisiera que nos indicara si nos escucha perfectamente bueno vamos a leer parte de su hoja de vida de nacionalidad chilena y costarricense es psicóloga de la Universidad Católica de Chile y doctora en psicología de la Universidad de Caen en Francia su trabajo ha estado vinculado a la atención de personas refugiadas desplazadas y migrantes tanto en Europa como en América Latina y el Caribe así como a la cooperación para la formulación de políticas públicas sobre migraciones equidad de género derechos humanos y su vínculo con los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes trabajó intensamente desde la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para la campaña de ratificación de la convención de los trabajadores migratorios y sus familias hasta su entrada en vigor es ex relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes cargo desempeñado desde agosto de 1999 a noviembre de 2005 ya que los estados miembros extendieron su mandato por dos periodos consecutivos el mandato es universal abarcando a todo el mundo desde este cargo informaba a la asamblea general de las Naciones Unidas asimismo a la comisión de derechos humanos de la ONU actual consejo de derechos humanos muchos de los informes de sus visitas y relatorías están aún disponibles en los sitios del sistema de Naciones Unidas actualmente es senior staff de Naciones Unidas y presidenta del centro internacional para los derechos humanos de los migrantes muy buenas tardes Gabriela buenas tardes me escuchan bien perfectamente bueno muchas gracias por la invitación y lamento mucho no poder estar allá personalmente me hubiera gustado compartir justamente porque hace 10 años hay un informe mío de una visita oficial a México siendo yo relatora especial digo 10 años más o menos en donde las recomendaciones es importante que las vean digamos los informes de las relatorías cuando yo estuve de relatora no son informes sumamente académicos por supuesto que tienen una conceptualización importante pero son informes de visitas in situ y de situaciones muy concretas mi especialidad es atender víctimas de violencia y particularmente de tortura en la mañana se han referido los señores digamos periodistas más de una vez al tráfico ilícito de personas o tráfico de personas también se refieren en la prensa al tráfico al tráfico y trata de personas yo creo que con esta campaña que comienza es muy importante que de parte de Naciones Unidas y particularmente de la agencia hablemos con los periodistas para que especificen digamos cuál es el delito del cual estamos hablando porque no es lo mismo trata ya lo han dicho varias veces que no es lo mismo que el tráfico ilícito yo quiero también recordarles que es un gran desafío para los medios de comunicación yo soy costarricense y soy chilena de nacimiento fui refugiada fui apátrida refugiada en como se llama en Francia muchos años y después vine a a la patria grande en América Latina en general he estado poco aquí en Centroamérica he estado más tiempo en otros países pero veo que la situación nos ha llegado a salir de las manos o sea la situación actual es una emergencia humanitaria y más que eso o sea ya es algo que y es tráfico de migrantes hace muchos años se hablaba de los demandantes de asilo me acuerdo en España que venían en la no es así o sea no toda la gente viene a buscar la condición de refugiado pero tampoco toda la gente son migrantes que buscan el sueño americano como en el caso de nuestra región mucha gente huye de causas absolutamente graves de violencia de guerra o de en el caso de nuestra región centroamericana de de organizaciones criminales y hablemoslo claro son organizaciones criminales y son transnacionales o sea no es algo solamente de que en el salvador murieron en 5 días 190 personas por violencia de las maras sino que pasa también en todos los otros países no con los mismos números y cifras entonces yo siento que no le hacemos mucho favor a la vida justamente y a las esperanzas y a los sueños cuando hablamos y confundimos al público ¿no es cierto? el problema de este delito es cuando también van en ellos niños y niñas migrantes no acompañados pasando fronteras tuvimos el año pasado bastante bastante hablando mucho sobre el tema de los alrededor de 50 60 mil niños y niñas de la región centroamericana en frontera con Estados Unidos y se nos dijo bueno finalmente no todo el mundo fue deportado pero en este momento el país que está deportando es México ¿ok? ¿qué ocurre con estas personas? tanto las personas menores de edad como las mayores de edad ocurre que es tan grande la violencia que hay en este momento en la región del Tidángulo Norte que muchos de ellos han huido de las maras o han huido de amenazas y vuelven vía traficante como sea siempre van pagando para poder irse o para poder volver y vuelven pero ya no pueden llegar al lugar de origen entonces empezamos a hablar teóricamente sobre el tema de la migración y el desarrollo pero en lo concreto esta es nuestra realidad de la que hemos estado hablando esta mañana muy digamos fríamente y también muy importante con los medios de comunicación la judicialización de los traficantes o smugglers como se dice en inglés en caso de ser interceptados por las autoridades en los países es muy difícil porque en muchos países de Centroamérica no está tipificado el delito como tal son países que han ratificado los dos protocolos que son países miembros de la convención de la convención contra el crimen organizado de Naciones Unidas que además son países que están obligados no es optativo están obligados a cumplir los dos protocolos incluyendo el de el protocolo de tráfico ilícito de migrantes y no han homologado la ley al tratado internacional eso en algunos países es inconstitucional y en otros no pero varios países esto es una falta de inconstitucionalidad entonces en los periódicos siento yo que en en diez años no hemos avanzado en asumir esta responsabilidad como medios de comunicación y como medios de comunicación éticos para poder decir lo que es realmente y no y no se ignore lo que está sucediendo ¿no? hay muchos periodistas también que han sido asesinados o defensores de derechos humanos pero yéndonos digamos en lo concreto a lo que vamos a la campaña para que identifiquemos la gran cantidad de personas que existen en este momento bajo la guía digamos de los llamados coyotes o traficantes ilícitos en la relatoria especial de naciones unidas recibí resoluciones de los estados para ejecutar este mandato y desde el año 2000 en adelante la situación de los migrantes que huían de situaciones de violencia interna o extrema pobreza había dos conceptos uno se les decía refugiados políticos y al otro demandante de asilo o migrantes económicos entonces hay que tener cuidado que no una cosa es lo mismo que la otra por lo tanto esta campaña es fundamental porque en la mañana el compañero de México y un doc hablaba claramente de la diferencia entre la trata el delito de trata y el delito contra la soberanía del estado que sería el tráfico ilícito de migrantes pero lo peor es el gran negocio con los seres humanos este lenguaje ha sido hay que modificarlo por un lado la necesidad de protección internacional que tienen los demandantes de la condición de refugio y por otro el desplazamiento forzado a causa de estas organizaciones entonces se habla mucho de que sí que es un gran negocio pero es un cruce clandestino de frontera las personas que desean acceder pasar una frontera en forma irregular el bien jurídico protegido es la soberanía del estado en el caso de la trata ya vimos que lo que hay que proteger es a la persona humana es un delito contra la persona cosificada las agencias de empleo que nos han mencionado en el día de hoy ofrecen en países diversos vía periódicos vía bueno ahora internet con mayor razón vía todo tipo hay muchas ofertas fraudulentas de empleos que no necesariamente son para para directamente como digamos eso es trata pero llegan a ser muchas veces explotados o le retienen sus documentos si es que pasaron en forma legal la frontera y pasan a ser víctimas de otro delito que es el de la trata entonces todas las personas que vienen que pasan por centroamérica que pasan por panamá y todo a costa rica centroamérica vienen de también extracontinentales la mayoría el 90% de ellos han pagado miles de euros o miles de dólares para llegar digamos y después poder llegar a los estados unidos de américa entonces no podemos poner no podemos poner o sea tapar el sol con un dedo creo que el tema ético político que tendríamos que discutir es muy fuerte con los periodistas es importante no podemos aparte de no ser amarillista que eso es de base mi visita a México yo me recuerdo fue muy sonada yo estuve en los muros estuve ahora donde está el siglo XXI visité a la gente que no estaba en centros de detención administrativa sino que estaba en centros similares a cárceles tenemos problemas de deportación en este momento de personas menores de edad en la región y existen demandantes de la condición de refugiado también desplazados por las causas de la violencia generalizada particularmente por abusos de autoridad corrupción y encarcelamiento de personas menores de edad eso no puede seguir existiendo sabemos que existe corrupción no es que toda la policía está corrupta pero desgraciadamente existe corrupción los medios no pueden confundir la noticia ya que deben tener un lenguaje claro y eficaz para transmitir la noticia real con ética desde lo que significa el concepto de otra forma pueden revictimizar a personas y dejar en impunidad a los delincuentes de este crimen bueno gabriel muchas gracias creo que hiciste muy buen uso del tiempo justo 10 minutos pero vamos a tener la oportunidad de ampliar una segunda ronda entiendo 5 minutos para cada participante a nivel de conclusiones vamos a saludar a alejandro pérez y pérez nuestro tercer panelista es periodista profesional de guatemala ha sido reportero de los medios el periódico diario de centro américa y plaza pública en este último medio tuvo a su cargo desde 2013 la cobertura del tema de migraciones tanto a nivel interno como al exterior de su país pero con énfasis en los movimientos humanos de guatemala a estados unidos a través de méxico y de los fenómenos que hay en torno a ese movimiento entre ellos el tráfico ilegal de personas y los peligros a los que los traficantes exponen a estas personas alejandro adelante muy buenas tardes muchas gracias y bueno quisiera empezar y recordando lo que dijo Ignacio de que hemos fallado yo creo que tiene toda la razón como gremio como periodistas no hemos cumplido del todo y basado en mi experiencia quiero exponerles un poco las causas de al menos en mi caso tal vez un poco más individual tal vez se la habla más en general porque no hemos podido y no quisiera que se interpretara como una justificación sino que simplemente como compartir estas experiencias bueno primero quisiera explicar un poco como es la práctica más común de tráfico de personas en Guatemala y que se da principalmente en el área rural del país y son personas como explicaba Alberto hace un rato a las que llegan los coyotes les decimos allá o los polleros llegan a ofrecerles la pues digamos les dicen mire usted está pasando muchas penas la solución es que se vaya yo le puedo dar crédito yo lo paso cobran como nos enviaron en el documento a todos los que lo vieron cerca de 7 mil dólares más o menos y es ahí donde empieza esta nueva práctica que no es como como nos como la idea que teníamos y que mencionaba también Alberto sobre este coyote bueno se empiezan a dar ciertos cambios en la forma en que al menos en lo que he visto en la forma en que operan ya el negocio no es tanto llevar a la gente y cobrar por ello hay una extorsión ya implicada en el trabajo que ellos hacen le dicen a la persona que en el momento que llega a Estados Unidos va a encontrar trabajo que hay una reforma migratoria que está platicándose en ese momento no les dicen que la reforma migratoria no aún bueno en este momento que ya quedó atrás también pero en ese momento no les explicaban que no los iba a alcanzar y y luego y tienen tienen ellos que ir que presionarse por encontrar trabajo llega un momento en el que no lo encuentran y ellos empiezan a cobrar con las propiedades de las personas ahora cuál es el problema uno nosotros como periodistas podemos muchas veces hablar con las víctimas hablar con estas personas pero no al menos en el periodismo en Guatemala nunca hemos sido capaces de penetrar en estas redes de ver cómo funcionan estos coyotes habrá alguien que habrá dado alguna declaración alguna entrevista sin dar su nombre pero no ha sido una forma eficaz de de traducir de explicarle a la gente el la forma en que operan estas interioridades que tanto quisiéramos saber y sobre todo cómo instruir a las personas porque luego por ejemplo yo trabajaba en un medio electrónico mucha gente en Guatemala no tiene acceso a internet y eso ya nos da también una carencia o sea para quién estamos escribiendo estamos escribiendo para los mismos periodistas al final de cuentas o para personas con acceso a este tipo de información y bueno luego tenemos otro problema que yo encontré al tratar de cubrir esta este tema y es la falta de datos hay realmente no hay datos en los que se puedan confiar cada organización tiene tiene datos diferentes y creo que ahí se manifiesta nuevamente el fallo como que no ha habido todavía alguien que abra brecha sobre datos oficiales que puedan contabilizarse claro es comprensible también si se toma en cuenta que no hay forma de contabilizar muchas cosas sabemos por ejemplo que cerca de de 1990 eran alrededor de medio millón de guatemaltecos por ejemplo en este caso en Estados Unidos y que el número ha ido creciendo hasta cerca de los 2.3 millones más o menos que se estima que se estima pueden ser guatemaltecos no sabemos cuántos guatemaltecos intentan cruzar la frontera y me imagino que sucede lo mismo en el caso de Honduras del Salvador y de México y por lo tanto tampoco podemos saber cuántas personas mueren cruzando la frontera no sabemos de cuántos delitos de este tipo podrían ser responsables estas personas que 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 trafican ilegalmente con las personas y aquí también hay otra parte aparte de que no pueden ser contabilizados los datos hay también un interés de las autoridades gubernamentales que ven el tema de inmigración por lo menos en el caso de Guatemala solo como una oportunidad de tener una institución que puede servir para darle cierto renombre al gobierno de turno o para que algunos funcionarios se den una vida relativamente cómoda sin hacer mayor trabajo que no tienen programas realmente serios que den alguna respuesta a los migrantes que les den algún resultado tal vez con presupuestos asignados ridículos que no pueden que no pueden dar ningún beneficio real a las acciones que se piensen emprender y siento que es por eso en mi experiencia que es por eso que no hacen claro tampoco en qué consiste la estrategia en qué consiste el procedimiento tienden un poco a confundir a decir bueno y esto sirve para mejorar la situación o dan un montón de palabras rimbombantes que al final giran en torno a nada y creo que ahí nuevamente es una gran responsabilidad nuestra y tratar de bueno o sea una vez un tema puede que nos cueste y luego a partir de ese momento tendríamos ya que estar conscientes de que nos están engañando luego bueno esa es en la parte relacionada con conseguir la información luego también ya al momento de plantearla de escribirla y de presentársela a los lectores tenemos una cuestión relacionada con los términos es decir y creo que se notó hoy un poco cuando se hablaba de ilegal o irregular verdad y es una cuestión que digamos que de cierta manera tendríamos que pues yo no sé si alcanzar consensos y creo que el buen periodismo tiene que llamar a todas las cosas por su nombre pero si en determinado momento vemos el derecho a la migración como un derecho humano llega un momento en el que se vuelve un poquito contradictorio el tratarla como digamos con el término ilegal pero claro nos explicaba Felipe en la mañana un poco la diferencia entre estos dos puntos luego por ejemplo el caso de migrante y refugiado hay muchos casos o sea tuvimos por ejemplo la crisis humanitaria que Estados Unidos se dio cuenta mucho tiempo después por lo de los niños migrantes que realmente eran refugiados pero claro decir refugiado implica un compromiso por parte del Estado del Estado o del país de destino que tendría que asumir y que posiblemente no está preparado y bueno y en este caso creo yo que también nosotros como periodistas hemos fallado un poco en hacer plantear esos blancos y negros a veces que serían necesarios y bueno básicamente es eso yo creo que de lo que yo he podido identificar son esos los puntos en los que siento yo que son los principales obstáculos para cubrir la migración adecuadamente desde mi punto de vista y no sé si alguien más tendrá algo que agregar al respecto bueno si es un dato interesante solo quiero agregar algo muy breve en el informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2005 de El Salvador se enfocó específicamente sobre el tema de migración y la gran conclusión del estudio era que estamos tenemos leyes tenemos gobiernos tenemos estructuras territoriales que ya no responden a la realidad de un país que tiene la cuarta parte de su población fuera de Estados Unidos yo creo que si extrapolamos eso por lo menos al Triángulo Norte de Centroamérica creo yo que eso coincide estamos teniendo países con marcos jurídicos que ya no necesariamente responden a las necesidades de esta gente porque solo se les ve como proveedores de remesas principalmente pero cuando regresan pues generalmente y regresan deportados pues se criminaliza se estigmatiza y yo creo que todavía eso abonando un poco a lo que decíamos sobre los grandes debes que tenemos todavía los periodistas es eso tratar de abordar de forma más humana si se puede porque cada historia de deportado no es una cifra pues es una historia humana es una persona que por razones económicas por razones familiares por razones de violencia ahora recientemente pues tuvo que dejar su país así es que la dejo esa pequeña reflexión y abro la oportunidad para preguntas creo yo que si son intervenciones nos limitaríamos a dos minutos para que podamos seguir avanzando vamos con el colega de Costa Rica está refiriéndose a mí vamos a esperar a quien dirige la pregunta un segundito si va para usted Coterránea Arturo Cartín de Noticias Colombia de Costa Rica y porque a Costa Rica tenemos que y lo he visto en el transcurso de todo este día que como que el triángulo norte nos deja por fuera quizás por nuestra histórica razón de ser de costarricenses y de ser un país que solidariamente ha dado refugio a muchas nacionalidades particularmente en el caso de inmigrantes nicaragüenses primero por la guerra luego por la situación económica en donde tenemos en el año dos mil catorce más de quinientos diez mil nicaragüenses en Costa Rica que llegan y hacen uso de la caja de seguro social y que el país dio una respuesta al dar varios periodos de amnistía para que ellos se pusieran legalmente en nuestro país y pudieran tener trabajo digno con salario digno y con todas las garantías sociales llámese seguro aguinaldo y salario base mínimo partiendo de esta idiosincrasia del costarricense ahora se nos viene dos tipos de oleadas más una es la de la trata el tráfico el engaño que hacen de jóvenes de jóvenes de adolescentes de menores de edad particularmente últimamente identificados que vienen de república dominicana que vienen inclusive algunos de nicaragua y otros de otros países caribeños en donde como bien se decía les prácticamente decomisan bajo una falsa oferta el pasaporte y las hacen esclavas del sexo y entonces ya tipificado en este caso en particular en el 2013 hubo cinco investigaciones en el 2014 hubo siete identificaciones de grupos y en ese año llevaban siete investigaciones más pero lamentablemente solo un caso ha sido condenado en Costa Rica por trata de personas o sea que pasó con los demás y el otro caso es el que se está viendo de los últimos años para acá gente que viene de Asia de Nepal de Bangladesh de Nigeria de China de Asia particularmente y que usan a Costa Rica como tránsito entonces la pregunta mía es ¿cómo podemos unirnos a esta campaña de la UNODC y dándole al mundo sin tratar de ser amarillista pero dándole al mundo un rostro humano importante en nuestra información la nueva corriente de periodismo dice que tenemos que ponerle rostro humano a la información para que la gente se identifique con ella para que la gente por lo menos sienta esa necesidad de saber lo que está viviendo esa persona sin necesidad de ser amarillista ¿cómo darle una voltereta a nuestras informaciones para que realmente podamos crear la conciencia a nivel no sólo de nuestra área centroamericana de México y los Estados Unidos sino a esta calamidad que ya hoy en día estamos viendo es mundial con lo que está pasando en el Mediterráneo muchas gracias respondemos ya o hacemos la ronda primero yo creo que quizás respondemos si la pregunta era para Gabriel adelante Gabriel si la intervención del señor de Radio Cumbia si si yo creo que es bastante interesante digamos su intervención pero no tenemos que engañarnos o sea nosotros somos país Costa Rica es un país de tránsito y de destino y mucha gente que viene viene en condiciones de pasando vía traficantes ilícitos ahora si usted ve en la frontera sur por ejemplo con Panamá no tenemos albergues adecuados para personas que están en condición de irregularidad por lo tanto se le cita a San José a un centro que hay de retención administrativa en las zonas de la ciudad pero no se va en los caminos hacia el norte entonces yo creo que ahí es bien importante que maneje bien los conceptos él insistía en el tráfico de personas él insistía en cosas que le ayudan al crimen organizado transnacional a pasar por detrás digamos de la legalidad Costa Rica ratificó es parte Costa Rica Nicaragua todos estos países son parte de la convención y de los dos protocolos de tráfico de ilícito de inmigrantes y de trata por lo tanto estamos obligados ante el mundo de cumplir de homologar nuestra ley al convenio internacional entonces tanto la asamblea legislativa como como el ciudadano costarricense comunico bien tiene que se obligar si no no la ratifiquemos por ejemplo Costa Rica no ha ratificado la convención de la protección de Naciones Unidas para los trabajadores migratorios y su familia no está obligado a aplicarla y tiene muchísimas buenas prácticas que son muy parecidas a que hubiera ratificado la convención Costa Rica ha hecho situaciones de transitorio para que la gente se regularice pero también en nuestros países tiene que haber pago de impuestos por parte de los empresarios hay subcontrataciones subcontratistas que pagan al migrante que fue traído por un coyote que trae 50 personas migrantes trabajadores migrantes indocumentados de Nicaragua o de donde sea y simplemente les pagan mucho menos que lo que recibe el contratista me explico por lo tanto son personas que además de ser traficantes de migrantes son personas que colaboran a explotación de trabajadores en el país siendo Costa Rica un país democrático y de buenas prácticas no puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo entonces los periodistas tenemos que tienen que ser muy claros ahora en el caso de la trata de personas con fines sexuales eso es importante también aclarar hay trata con fines laborales y hay trata con fines sexuales pero la trata ya significa engaño y traslado entonces es importante que manejemos los conceptos a como los estamos manejando en Naciones Unidas o si no todo queda en la impunidad y la impunidad es enorme en Centroamérica la situación que existe la deportación o expulsión de personas desde México hacia sus países de origen del Triángulo Norte es muy grave tenemos que respetar los convenios internacionales o si no para qué lo firmamos el convenio de Viena sobre la protección consular entonces yo lo entiendo los países de origen o sea los países de receptores Costa Rica es un país prácticamente receptor es poco emisor de inmigrantes pero resulta que es un país receptor y hay una corresponsabilidad de los países de origen para colaborar con ese país que además están trabajando sus nacionales y le están enviando remesas entonces en ese sentido la denuncia del traficante ilícito de inmigrante es fundamental por parte de los periodistas de los medios de comunicación que muchas veces sin quererlo lo que hacen es criminalizar al migrante aquí nos vienen a quitar la caja del seguro social etcétera cuando hay empresarios como lo que estaba pasando hace poco tiempo de monocultivo cosas grandes en el país que simplemente le deben millones de millones de dólares a la caja del seguro social entonces si tiene que ver tráfico ilícito de inmigrantes con los derechos humanos de los migrantes gracias 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 Arturo creo que alguien por acá levantó la mano por favor gracias Carla Rivas de Radio Progreso en Honduras bueno yo quisiera también poner un un desafío que tenemos como periodistas pero también como personas que trabajamos en la defensa y protección de derechos de personas migrantes y es justamente un discurso falso oficial insultante por ejemplo en el mes de agosto el gobierno de Honduras declaró el mes del no migrante para que se den una idea hemos dicho aquí que la migración es un derecho humano pero el Estado declara el mes del no migrante sin tener ningún tipo de políticas que realmente puedan evitar en que en primer lugar la gente que se está yendo del país si bien es cierto hay mucha causa económica hay mucha reunificación pero también ahora estamos teniendo mucho desplazamiento forzado por violencia el Estado hondureño hasta el momento tampoco tiene una posición que le ayuda a esas personas que más que viajar o que emigrar están huyendo del país de hecho acaba de abrirse una oficina de ACNUR en Honduras porque no entienden por qué tanta gente se está desplazando de Honduras que es un país que ni siquiera está en guerra oficialmente pero por temas de violencia claro que sí luego yo creo que hay otro desafío en términos como periodistas y es que no estamos buscando fuentes alternativas hay organizaciones que están trabajando en el tema de promoción y defensa de estos derechos pero nos quedamos muchas veces con la fuente oficial y la fuente oficial no tiene datos que sean posibles para quitar o para rescatar el rostro humano de la migración como lo han dicho y también yo creo que hace falta me pongo del otro lado de esas organizaciones es que quizás no saben cómo llegar a los medios de comunicación cómo ofrecer esa información esos testimonios ese trabajo que están haciendo y que yo creo que es muy importante lo que están haciendo pero no están teniendo acceso a los medios oficiales a los grandes medios de comunicación y el tema se queda justamente en eso en los que han deportado o en la cantidad de personas que están mutiladas o en la cantidad de remesas pero más de eso no se está llegando a abordar de otro tipo de ángulos que decía Ignacio que hace falta encontrar el tema de migración yo creo y ahí también es una autocrítica como periodistas pero también es como periodistas que sabemos cómo buscar la información ayudamos a las organizaciones para que esa información que tienen estas organizaciones también pueda servir y estar en la agenda de la opinión pública Bueno, gracias tal vez Ignacio o Alejandro quisieran comentar un poco Mire, yo simplemente un poco ahondar en algunas de las cosas que se han dicho o se han comentado a mí por ejemplo me llama mucho la atención lo que Gabriela nos ha comentado y que creo que a todos si me incluyo por supuesto a mí y supongo que a la mayoría de ustedes el término que usó de el problema con el tráfico ilícito de migrantes es una emergencia humanitaria creo que casi apuesto a que ninguno de nosotros tal como lo pone ella ha entendido la dimensión de la brutalidad de lo que implica este problema y creo que por supuesto si no lo entendemos nosotros por supuesto tampoco hemos sido capaces de transmitirlo es decir no estamos viviendo una situación pasajera temporal que bueno es importante pero hasta ahí se queda yo creo que en efecto me parece que lo que ha ocurrido en estos últimos años en nuestros países centroamericanos y en México es justamente y yo francamente dudo que hayamos cumplido con nuestra responsabilidad de informar y de hacer que se tome conciencia y se actúe sobre un problema que es una verdadera emergencia humanitaria para empezar creo que hay una responsabilidad de nosotros porque tampoco nosotros nos hemos podido sobre todo si muchos de ustedes se dedican a la cobertura empaparse del tema sumergirse convertirse porque nuestra tarea es ser un poco expertos en lo que hacemos y creo que ahí evidentemente no hemos podido reflejar que esto es una emergencia humanitaria por lo demás siempre pienso que los fenómenos sociales y siempre aunque se supone que somos la herramienta para que la sociedad pueda tener la posibilidad de tener y sus ciudadanos mejores informaciones poder participar en el debate de tomar mejores decisiones siempre o normalmente siempre vamos atrás de la sociedad creo que el tráfico ilícito de migrantes es un un crimen transnacional no está cometido por bandas que implican y que normalmente cruzan las fronteras y ese es otro gran desafío para el periodista creo que tendremos que empezar a ver y eso me parece que es fundamental cómo hacemos para que nuestro trabajo implique una conexión colaboración y colaboración entre los diferentes países si a mí me parece que uno de los futuros de las posibilidades de responder a fenómenos tan complejos tan profundos es sí adaptarnos los periodistas somos de muy muy lenta reacción los fenómenos cambian muy rápido las rutas cambian muy rápido los métodos cambian muy rápido y nosotros tardamos mucho en reaccionar creo que si queremos darle también esta dimensión tendríamos que empezar y ha habido algunos pequeños intentos pero creo que tendríamos cada vez más en buscar que nuestro trabajo tenga una conexión transnacional y que puedan ser parte de un esfuerzo y de una colaboración que se publique en varios medios distintos en varios países al mismo tiempo con un mismo ángulo sé que no es fácil sé que la demanda cotidiana de nuestras obligaciones de trabajo nos impone una carga de tarea que normalmente nos pone en un proceso de alienación pero también creo que si queremos empezar a hacerlo sí hay que empezar a vernos a nosotros mismos de una manera distinta creo que por ejemplo el hecho de que estemos aquí en este caso a instancias de la organización de las Naciones Unidas bueno es un primer pasito si quieren en contactarnos en conocernos en saber que a lo mejor hay posibilidades de que nuestro trabajo tenga rebase las fronteras este tipo de delito el tráfico ilícito de migrantes rebasa las fronteras creo que nuestro trabajo y lo estamos creo que lo hemos hecho mal en ese sentido porque pensamos que si conectamos inmediatamente con nuestro entorno inmediato pues estaremos respondiendo y estaremos haciendo un trabajo creo que creo que ya no funciona y creo que ya no sirve no hablaban por ejemplo por otro lado de hacer un periodismo de rostro humano para mí ese es un falso dilema el periodismo si no es humano no es periodismo finalmente lo que somos somos gente que cuenta historias a otra gente que le gusta escuchar las historias de otros seres humanos y en efecto creo que la dinámica de la información cotidiana nos lleva a estar haciendo continuamente información en el que son estadísticas en que son números en el que hay una abstracción y una cosificación de seres humanos que finalmente están viviendo un drama al tener que salir expulsados de sus comunidades ya sea por la violencia o por expulsados por las situaciones económicas entonces he ahí me parece que no me parece que más que darle un rostro humano es que hiciéramos periodismo como debe ser es decir el periodismo es hablar de humanos a otros seres humanos eso es lo que se supone que deberíamos de hacer y bueno un poco lo que decía yo creo que hay que empezar a romper las barreras geográficas pero también las barreras mentales creo que y esto es un ejercicio que por supuesto cada uno de nosotros es decir estar buscando cómo somos y hacemos las cosas de una manera distinta la cobertura rutinaria la cobertura de fuentes evidentemente una de las colegas decía ahorita es que nos vamos con las fuentes oficiales y en efecto yo creo que las fuentes oficiales deberían ser en todo caso la última fuente para tratar de entender lo que pasa en la realidad lo que pasa en la realidad y lo que pasa en este fenómeno no es tan difícil de saberlo simplemente tenemos que reportear tenemos que trabajar si realmente nos comprometemos y buscamos una manera diferente de aproximarnos creo que será mucho más fácil para que nosotros como periodistas entendamos qué está pasando y de veras eso siempre me refiero porque no sólo en este tema sino en muchos otros temas una de las preguntas que siempre trato de que respondamos en nuestros trabajos en los trabajos periodísticos es qué está ocurriendo que no estamos siendo capaces de reflejar qué está pasando en la realidad que nosotros ni siquiera idea tenemos de eso y aparte de eso cómo hacemos que sea distinto que encontremos ángulos diferentes de modo que la información no se pierda en un mar de basura informativa recordemos que competimos competimos con una súper abundancia de información si no hacemos un trabajo que realmente destaque y sobresalga es lo más probable es que nuestros textos no se lean y si nuestros textos no se lean y no tienen ningún impacto entonces no tiene mucho sentido que estemos haciendo el trabajo que hacemos bueno gracias ¿hay alguna otra intervención? quizás por el tiempo vamos a vamos a darle acá al colega y luego vamos con usted y luego vamos al o tenías algo que agregar bueno bueno vamos a darle oportunidad a Gabriela y luego vamos con las dos preguntas pendientes y vamos a darle paso a Alejandro para que también concluya adelante Gabriela puedo hablar es que se cortó la comunicación si con gusto te escuchamos si mira es que finalmente o sea yo como les digo creo que esta es una campaña fundamental creo que ha sido muy necesaria comenzarla pero no estemos no estemos tan solos o sea esto es corresponsabilidad la migración es dinámica no es unidimensional entonces como tenemos que tener corresponsabilidad tanto los estados que se ponen bastante bien de acuerdo para limitar o para controlar o para proteger pero la sociedad en general incluso la academia que a veces y los periodistas con los expertos o con las personas que trabajamos con estas situaciones son muy graves estas situaciones son de ética para los periodistas el mundo el mundo no puede estar como está en el caso de las migraciones entonces nosotros estamos siendo llamados a unirnos por ejemplo yo hice dos documentos que son técnicos que están in situ que van entre México y Panamá no solo de mapeo no es un mapeo de cómo funciona el crimen organizado son los municipios con los nombres con la gente con los 10 georreferenciados son documentos útiles que lo hemos visto en la fundación Freddy Ever o lo hemos visto con los gobiernos en la conferencia regional de migración pero es algo que podría socializarse más porque es útil por ahí por Frankfurt vieron que era algo bueno para lo que es la seguridad porque tenemos que atrevernos a hablar de seguridad a decir que este asunto no es broma entonces ni victimizar a los migrantes ni tampoco tener tanto miedo de cómo está funcionando la impunidad en este momento en una región de corrupción creo que tenemos que estar más unidos y comunicarnos entre nosotros yo le dejé a los compañeros de allá de la 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 los dos documentos y otro más que les quiero enviar para que sean útiles y lo podemos compartir entre nosotros uno es del triángulo norte y otro justamente lo acabamos de terminar es del triángulo sur porque no es entre México entre Colombia y México las cosas empiecen digamos en Honduras El Salvador y Guatemala las cosas van de un lado a otro de distintas formas entonces es bien importante para las personas y para los periodistas que informemos con mayor conocimiento de la causa muchas gracias gracias con gusto buenas tardes yo entiendo perfectamente lo que usted Ignacio acaba de señalar en relación al trabajo de nosotros los periodistas y las periodistas pero también bueno la realidad la realidad es que la gente va a seguir migrando porque hay pobreza porque hay violencia y cada día los migrantes son más jóvenes porque los jóvenes no tienen ningún tipo de oportunidad letrados o no letrados no tienen oportunidad no tienen trabajo es más difícil tienen que irse buscan cómo irse a cualquier lado entonces esa es una realidad que vamos a seguir viendo en cada uno de los países de nosotros unos con mayores niveles de migración que otros pero a fin de cuentas quiere irse la gente porque quiere mejorar quiere tener un mejor nivel de vida etc. y busca cualquier vía para irse eso es una realidad que no la podemos negar y también que cada día tenés más miedo creo yo como ciudadano en estados fallidos donde no no manda oficialmente un gobierno pero las calles y el poder efectivamente lo tienen los narcotraficantes las bandas de criminales etcétera etcétera eso es así y quieres irte estás desesperado por irte yo creo que eso es una cosa que tenemos o sea al menos yo digo bueno qué nivel de responsabilidad entonces tenemos nosotros frente a esa realidad esa es una pregunta que yo me hago y la otra cosa que usted dice en relación a la cobertura quisiera tener un poco claro el asunto cómo hacer para hablar del tema de la persona migrante abusada verdad como ser humano como persona sin banalizarlo o sin convertir las historias en también parte de la ganancia de las empresas periodísticas que vendes novelas verdad porque no pueden ser así entonces son cosas que quisiera que a lo mejor nos diera un poco más de luz desde su experiencia pues mira muy brevemente yo sé que la realidad es así así como la realidad de los países centroamericanos pues aquí también en México tenemos una realidad de gente migrando por violencia por necesidades económicas por tratar de construir un futuro así es que bueno no yo no me refiero a que nosotros incidamos sobre la realidad no es nuestro papel creo que nuestro papel es informar lo que está ocurriendo en la realidad no tratar de modificarla es decir tenemos que informar en todo caso para que los propios ciudadanos en todo caso y eso me parece si es nuestra tarea se empoderen y en un momento dado puedan exigir y participar activamente en un debate público de modo que las autoridades hagan políticas públicas que atiendan el problema en todo caso esa es la manera en que podemos incidir de una manera directa lo otro lo otro creo que además me parece muy respetable es hacer activismo para modificar directamente una situación creo que el papel de los periodistas no es hacer activismo aunque a veces hay una línea muy delgada a mí me parece que todavía tenemos que primero satisfacer la cuestión de hacer periodismo e informar que la gente esté informada y sea la realidad lo más completa en toda la complejidad de lo que es un fenómeno por ejemplo como el tráfico de migrantes luego lo otro ¿cómo hacer para que en las historias de las víctimas de los migrantes no se banalicen y en todo caso no sean presentadas como telenovelas? pues bueno para empezar yo creo que uno parte del respeto a la condición humana o sea no podemos hacer un trabajo serio realmente periodístico si pretendemos llegar y entrevistar y en 15 minutos 20 minutos media hora 40 minutos y ya si somos demasiado generosos entre comillas y contar una historia la realidad es mucho más compleja y la vida humana y la vida de estos migrantes es mucho más dura y compleja como para pretender que llegar que en 15 o 20 minutos nos cuenten y nosotros escribamos una historia creo que tenemos en realidad que empezar a modificar y si nos va a costar más trabajo y si hay que dedicarle mucho más horas y si tenemos que en todo caso tener en la práctica mostrar una empatía hacia una realidad que es absolutamente desfavorable para los migrantes creo que los medios de comunicación pueden justamente hacer historias y telenovelas cuando se quedan en la superficie y simplemente lo que buscan es hacer sujetos de compasión a los migrantes yo creo que eso está con la manera en que uno escribe en la manera en el respeto con que se aborda la historia de alguien yo no creo que merezcan ser sujetos de compasión son sujetos de respeto y en todo caso nuestra tarea es mostrar con el máximo respeto y la máxima complejidad la historia de ellos a mí no me interesa que la gente en este caso o en cualquier otro diga pobrecitos no, no son pobrecitos no, al contrario están siendo sometidos a violaciones a sus derechos humanos están siendo sujetos de una violencia activa o pasiva y por lo tanto en todo caso hay que buscar una manera distinta de aproximarnos a ellos obviamente en 20 minutos en 15 minutos en media hora vamos a ser incapaces de tratar de entender la complejidad un poco a eso me refiero bueno, quisiera que Alejandro pudiera comentarnos también un poco de las intervenciones previas bueno en la parte relacionada con el rostro humano y con esto de convertirlo en telenovelas yo sí nada más reafirmar el punto de Ignacio creo que no se trata o sea sí tenemos que contar historias pero no se trata sólo de contar historias si no vamos a ser capaces de entender el fenómeno y de transmitírselo a nuestros lectores y creo que esa es la parte crucial y creo que si el modelo que vamos a usar va a ser a base de historias tiene que ser ese subjetivo y ahora con otro otro aspecto que creo que también es bastante importante acá y es que nosotros podemos denunciar como periodistas podemos transmitir mucho con respecto a la parte de la existencia de estos delitos de esta forma de traficar con la gente pero mientras existan las necesidades que existen en los países de origen y existan los sistemas tan restrictivos en los países de destino este mercado va a seguir existiendo y la situación se va a seguir dando creo que como periodistas tendemos a denunciar bastante las necesidades que hay en los países de origen pero creo que con la otra parte con lo de los sistemas restrictivos no hacemos lo suficiente y lo digo yo como guatemalteco porque en Guatemala nos quejamos mucho de la represión a los migrantes que se tiene en México pero no se habla de la represión a los migrantes de otros países de Centroamérica que se tiene en Guatemala y creo que esa es una parte que hemos mantenido muy olvidada como periodistas y creo que sería una parte en la que podríamos tener incidencia real si fuera nuestro objetivo buscarla bueno gracias quisiera darle la palabra aquí al colega de Honduras primero y luego iríamos con el colega Ignacio pues bueno en primer lugar muchas gracias por estar acá sí pero sí me preocupa el hecho de que digas que de repente no se ha llegado a nada yo creo que sí se ha llegado se ha llegado por lo menos hablo de de mi país se han hecho denuncias hay un periodismo que se preocupa por este tema en particular medios de comunicación impresos que han hecho recorrido inclusive con una persona X hasta la frontera etcétera etcétera hay denuncias constantes en fin creo que sí se ha hecho de repente que hace falta hacer aún más estamos de acuerdo porque hace falta nunca es suficiente ahora sí es bueno también identificar los problemas en diferentes países el problema de Costa Rica de repente no es el mismo que tiene El Salvador o no es el mismo que tiene Honduras o el mismo que tiene Nicaragua en estos instantes sólo te digo algo aquí se ha dicho de que este es un problema de criminalidad internacional actualmente Honduras por cubrir noticias peligrosas han matado a 32 entre 32 a 35 periodistas sin embargo se viene haciendo un periodismo de denuncia un periodismo que sigue ahí con sus limitantes porque sí les existe que hay incidencia de diferentes sectores dentro del periodismo las hay no nos presentamos como lo mejor porque no es cierto creo que también vale la pena analizar los ambientes de cada país informar en estos instantes sobre narcotráfico en Honduras que es un país pequeño en comparación a México es muy difícil yo le contaba aquí a un colega cuántas veces a mí no me han amenazado de muerte que me van a asesinar a mi esposa a mis dos hijas he puesto la denuncia si te vamos a poner cuatro miembros de la policía y de qué me sirve si les tengo que pagar la comida yo no tengo dinero para pagar la comida por lo menos dos tres semanas consecutivas yo creo que es bueno también analizar el contexto de cada país es muy difícil esto es crimen organizado aquí les comentaba que inclusive en la actualidad han habido asesinatos enfrentamientos de maras y pandillas porque son pagados por coyotes para quitarle al otro el territorio no solamente es narcotráfico sino que también es yo creo que vale la pena y si se ha hecho Honduras el periodismo de Honduras si tú quieres es hasta cierto punto valiente porque sigue informando sobre estos temas temas muy pero muy delicados que te digo escuchaba alguien un colega una vez en Costa Rica que me decía una colega me decía yo no voy a exponer mi vida y cualquiera puede decir aquí en esta en esta sala hoy yo no voy a exponer mi vida por un tema pero miren cansa cansa ver tanto muerto cansa ver que la víctima tú lo conocías cansa ver que fue un familiar de un amigo tuyo cansa llega un momento entonces que uno lo hace únicamente eso como reflexión gracias más rápidamente para responder obviamente cuando hablo de que no hemos hecho lo suficiente no me refiero a ningún caso particular o sea ni a ningún país en particular estoy seguro que en todos los países ha habido ejemplos de que sea ese periodismo me parece que es insuficiente y me parece que en general normalmente no ocurre así obviamente si tú me dices yo sé que en Honduras es uno de los países más riesgosos ¿qué te puedo decir de México? ¿qué te puedo decir de México? al rato van a escuchar a Marcela de las dificultades que tienen los colegas y de los asesinatos que ha habido en México por desgracia tenemos el primer lugar en asesinatos cuando se cubren temas vinculados con el crimen organizado yo sé que es muy difícil yo sé que es riesgoso yo sé que hay muchos colegas que arriesgan su vida trabajando es decir por supuesto que estoy consciente lo que yo creo en general también es que sí también los periodistas no podemos caer en autocomplacimiento de las ciencias y decir que lo hacemos bien que todo está bien y que nuestro trabajo ha tenido efecto yo creo que nuestro trabajo puede tener algunos trabajos en particular efecto yo hablo en términos generales en términos globales como una tendencia periodística yo no estoy tan seguro de que nuestro trabajo y ahí sí discrepo un poco haya tenido efecto digamos en la modificación de políticas públicas que cambien la realidad sé que hacemos denuncias pero tampoco depende de nosotros o sea lo que sí depende de nosotros es hacer lo mejor posible el trabajo y yo dudo que no haya un solo trabajo que pueda hacerse mejor de lo que ya lo hicimos incluso trabajos excepcionales como ha habido increíbles como los de Oscar Martínez y algunos otros compañeros en el Faro y en Guatemala y en Honduras y en Nicaragua no era digamos no pretendo minimizar lo que busco en todo caso es que sí reflexionemos si lo que hacemos es suficiente en términos profesionales y periodísticos no estoy agarrando que nosotros protejamos a los migrantes es absurdo no somos activistas pero yo sí me cuestiono porque yo creo que vale la pena cuestionarnos si lo que hacemos es lo más que podemos hacer si lo estamos haciendo bien si hay otras maneras si podemos buscar otros enfoques si lo podemos hacer más efectivo ese es digamos mi punto no por supuesto descalificar ningún trabajo de ningún colega Bueno había pedido la palabra Hola Felipe Mucho gusto primero bueno Felipe Latorra asesor regional de la oficina de las Naciones Unidas Contralador del Delito y en Odicí primero Gabriela agradecerle especialmente por el tiempo que ha tomado para participar en nuestro evento valoramos muchísimo como oficina de Naciones Unidas Contralador del Delito su trabajo y nos encanta que esté aquí con nosotros el segundo punto es precisamente frente al tema de la diversificación del negocio que es la delincuencia organizada eso creo que es algo muy importante porque definitivamente durante décadas hemos estado acostumbrados de alguna manera a que la atención mediática y política inclusive de resultados efectivos operativos exitosos se hayan dado en el tema del combate al narcotráfico y es así como todavía las notas relacionadas con este tema del tráfico de drogas pues siguen siendo de alguna manera las más llamativas es en donde más éxito pues tienen los países en cuanto me refiero a la incautación de mercancías ilícitas etcétera y justamente en vista de lo que yo explicaba que la delincuencia organizada persigue lucro eso es el corazón de la delincuencia organizada estas redes criminales van a buscar siempre alguna alternativa menos riesgosa para hacer un buen negocio independientemente de que sean personas de que sean personas migrantes de que sean mujeres de que sean niños de que sean especies endémicas de flora y fauna ahora estábamos comentando precisamente que los crímenes ambientales del tráfico ilícito de flora y fauna silvestre es uno de los delitos que más está creciendo a nivel internacional o que sea estupefaciente entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de un negocio que está recaudando millones de dólares para los traficantes y un punto también en el cual yo quisiera digamos hacer reflexión es en cuanto a la responsabilidad compartida que tenemos todos los miembros de la sociedad y en este espacio en particular los organismos internacionales los medios periodísticos los medios de comunicación las autoridades de gobierno y la sociedad civil como tú mismo lo señalabas Ignacio es decir están haciendo ustedes lo más que pueden hacer es una reflexión que ustedes la tienen que hacer en el medio periodístico nosotros a nivel de Oficina de Naciones Unidas Contralador del Delito creemos que hemos hecho un esfuerzo importante para tratar de aterrizar de alguna manera a la práctica todos los mandatos que tenemos por parte de la Asamblea General y uno de ellos es haber lanzado esta campaña de comunicación y sí quiero invitarles a que hagan uso del set de información que es parte de los materiales que hemos trabajado porque creemos también que parte de la responsabilidad de los periodistas y los medios de comunicación es informar con los conceptos técnicos claramente bien diferenciados entonces es importante esas diferencias entre trata de personas tráfico listo migrantes el tema de dejar de tratar aunque sea coloquial pero esto de hablar del pollero el coyotero claro sí pero estamos hablando de traficantes entonces usemos también este instrumento para que todos estemos encauzados de alguna manera en la misma corriente de informar de sensibilizar y que las autoridades actúen pero bajo unos conceptos que han sido previamente consensuados en la comunidad internacional esa era mi contribución muchas gracias gracias Felipe vamos a dar la oportunidad de cerrar con cinco minutos máximo para cada ponente y vamos a comenzar con Gabriela en honor a que ha estado muy pendiente de la distancia así que damos cinco minutos para las reflexiones finales en cuanto a corresponsabilidad creo que es fundamental tomarlo en cuenta creo que lo que acaba de decir el compañero Nacho Rodríguez creo que es muy importante la corresponsabilidad ya que tenemos tan transnacionalizada muchas cosas en el mundo y tan globalizado tenemos también corresponsabilidad en lo que son países de la migración tránsito y destino tenemos tenemos hoy en día un momento de crisis humanitaria en Europa tenemos un momento de mucha dificultad en nuestra Centroamérica pero no eso eso me parece fundamental que le llamemos a las cosas por su nombre por favor creo que lo mejor que podemos hacer como ciudadanos no digamos como periodistas que los periodistas no estamos para proteger a los migrantes espero que haya sido un error de haber dicho esa frase el compañero que dijo eso no se trata de proteger se trata de un periodismo ético que transmite la verdad digamos la realidad y no que estamos digamos dedicados a darle hacerle hacerle el favor o el trabajo a grandes agencias monopólicas porque no es la idea o sea no es la idea si la corresponsabilidad es importante y si la conceptualización adecuada es importante porque de eso se han aprovechado enormemente las redes transnacionales para decir lo que quieren decir cuando lo quieren decir yo me recuerdo en mi visita a México la relatora dice que la matanza no sé dónde o sea te ponen cualquier cosa a tu nombre y no es así no se trata de contar muertos se trata de que nos unamos para trabajar además política y éticamente hacia un buen fin gracias gracias Alejandro por favor bueno yo solo una breve recomendación que considero yo que sería importante es olvidar en determinado momento estos digamos estas cuestiones de grupos a las que tendemos a meternos y en este caso pues los nacionalismos no digo no seamos nacionalistas pero si digo que nos olvidemos del fenómeno de la migración como algo que le afecta solo a mis compatriotas y que tratemos de verlo desde una perspectiva global para poder en determinado momento tal vez llegar a descubrir esa realidad que queremos transmitir solamente pues bueno yo creo que ya no sé si en todo caso mejor preferimos a alguno de los colegas que quieran participar yo creo que más o menos he dicho mi punto de vista y obviamente no estoy diciendo que quizás se malinterpretó la frase que dije que no debemos participar en la protección no lo debemos hacer directamente nuestro trabajo y nuestra manera de contribuir y en todo caso de empoderar a esos ciudadanos que no tienen otra manera más que justamente darle las armas los elementos de información sobre una realidad que es brutal y que siempre los coloca en una situación de víctimas bueno gracias a los panelistas a Gabriela también un saludo hasta Costa Rica y agradecerles a quienes también enriquecieron el tema con sus preguntas me informan pues que luego de este panel vamos a tomar un receso de 10 minutos para muy breve para estirar las piernas tomarnos un cafecito seguramente y luego volvemos para continuar con la agenda muchas gracias ya empezamos bien bueno pues buenas tardes y gracias por quedarse a la última mesa sabemos que ha sido un día largo pero muy productivo así que queremos queremos cerrarlo con broche de oro con la presencia de mis tres colegas aquí que les van a compartir en unos minutos sus investigaciones especiales sobre tráfico ilícito de migrantes por tierra mar y aire un delito que me gustaría definir como escandaloso que oídos del mundo permanece en silencio esto por lo que hemos hablado aquí durante todo el día falta de difusión falta de información ocurre en todos los países y en todos los niveles es un delito grave sin embargo quizá no se ha escrito poco pero quizá sí se ha difundido poco entonces les voy a compartir a continuación algo que escribí para darle un poco de contexto aunque ya hemos estado hablando de eso toda la mañana pero a mi manera de definirlo vulnerables e indefensos en medio de la nada y a expensas de las promesas los llevan a ver vuelvo a empezar vulnerables e indefensos en medio de la nada y a expensas de que las promesas los lleven con vida hacia el lugar donde han depositado todas sus esperanzas cada año miles de migrantes irregulares parten de su país en búsqueda de un futuro mejor y caen en manos de delincuentes que con afán de lucro les ofrecen servicios en condiciones inhumanas y ponen su vida en constante peligro el incremento de los flujos migratorios a nivel mundial producto del desempleo la pobreza los conflictos bélicos y los desastres naturales aunado al endurecimiento de los controles de las fronteras nacionales los reglamentos sobre la migración y los requisitos de visado han provocado el aumento significativo de la oferta y de demanda de los servicios de los traficantes por tierra mar y aire así como los costos y los riesgos a los que se exponen hombres, mujeres y hasta niños para conseguir una mejor oportunidad de trabajo e ingresos esto implica no solo un costo económico para migrantes y sus familiares sino también social ya que se desintegran familias y comunidades enteras y también un costo humano que quizá es el peor al momento de poner en riesgo su dignidad e integridad física ante este panorama el papel de los medios de comunicación es crucial e indispensable para informar y difundir sobre este crimen como decía hace un momento Nacho ponerle cara y también señalar a los culpables que es algo que han hecho mis compañeros mis tres colegas que están aquí presentes a través de sus investigaciones me gustaría primero presentar a Víctor Hugo Castillo que es un reportero y comunicador multifacético bilingüe especializado en asuntos de seguridad nacional así como en temas de inmigración narcotráfico trata de personas y relaciones binacionales de Estados Unidos México en el 2014 fue honrado con el premio Alfred Dupont de Columbia University y con el premio de periodismo Robert F. Kennedy por el Center for Justice and Human Rights por su trabajo y contribución en el documental Rape in the Fields y su versión en español Violación de un Sueño en Univision Aquí y Ahora esta producción fue finalista de Goldsmith Prize por su reportaje de investigación la versión de radio ganó el premio Public Radio News Directions en la categoría Investigative Large Newsroom el trabajo de Castillo ha sido presentado a nivel internacional en el programa Border Wars o guerras de la frontera de National Geographic donde comparte sus experiencias en cubrir noticias a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con México Víctor nos gustaría mucho escuchar tu experiencia Gracias independientemente de cualquier reconocimiento si las historias o las investigaciones que uno realiza no hacen un efecto y un impacto en las comunidades en nuestros lectores en nuestros televidentes o radioescuchas de nada sirve y simplemente tienes algo colgado en la pared me llamó mucho la atención el tema de este taller y la palabra en particular que me llamó mucho la atención es sensibilización esa fue la palabra que a mí me llamó mucho la atención porque en la batalla campal por los ratings en los noticieros no se trata de darle a la gente lo que uno como reportero o productor o mesa de designaciones o director de noticias uno quiere que la gente escuche o vea más bien se trata de lo que la gente necesita escuchar y ver de eso se trata y se trata por supuesto de un trabajo profesional se trata de un acompañado de un trabajo de investigación también presentado por reporteros y conductores que cuentan con la credibilidad y con la experiencia y pareciera que esa sensibilidad en los medios de comunicación es escasa esa sensibilización la sensibilidad es casi sin profundidad en las historias en contexto y pues sin el lado humano y el lado humano no parece ser algo tan importante claro cada país y he estado en varios países que están aquí representados como en Panamá en Guatemala y he estado en otros más haciendo trabajos también pero y cada quien tiene su propio contexto como bien decía nuestro colega de Honduras pero allí en el sur de Texas se está viviendo en la frontera con México una crisis y una emergencia también humanitaria ahora vemos la foto de un niño un angelito que fue encontrado ahogado en la orilla del mar este niño sirio pero no nos olvidemos tampoco de tantos cientos y cientos que están muriendo tanto ahogados en el río grande y también en las zonas desérticas del sur de Texas como lo es el condado Brooks me ha tocado ver muchos cuerpos sacar del río en estados de descomposición inflados y también muchas osamentas muchos restos humanos y eso es lo que a mí me mueve a contar historias pero del lado humano más que presentar estadísticas y números y tendencias el presentar que tal vez es un padre de familia que es una madre de familia un hijo una hija y tratar de contar ese tipo de historias aunque al contar ese tipo de historias también corre ciertos riesgos como por ejemplo cuando salió el documental de National Geographic The Border Wars estaba yo filmando y bueno muchas veces esto tiene que ver con fortuna que este es en el momento adecuado ahí en la orilla del río en Miguel Alemán llega una van y sacan tres balsas inflables y empiezan a cruzar como veinticinco en el río parecía casi como un shuttle service que están yendo y viniendo pero allí mismo te empiezan a amenazar y ya sé quién eres y te voy a quemar tu casa y esto y lo otro y de repente ves a otro que está cruzando otro grupo de indocumentados y te preguntan ¿es reportero? no lo reportes y te empiezan a amenazar de esa manera que bueno cuando ocurrió eso pues uno tiene que tomar ciertos pasos atrás porque uno también cuenta con una familia y tuve que tomar una pausa antes de regresar otra vez a los medios llegas por ejemplo a un centro de migrantes en Reynosa, Tamaulipas estaba haciendo trabajo de producción de campo para aquí y ahora y un reportero me llama por teléfono y me dice Víctor no es un lugar seguro salte de ahí inmediatamente entonces te empieza a entrar es natural el miedo y el pánico uno no es Superman tampoco y tan pronto le notifico yo a Raúl Benoit y entonces le digo tenemos que salir de aquí y él dice no tengo que terminar esta historia y tuvimos que acudir a un punto cercano déjenme les digo así de seguridad que mantienen la gente mala porque no quiero mencionar ni nombres y básicamente notificarles qué tipo de trabajo estábamos haciendo y estás viendo a niños de 13 14 años armados a quienes tienes que informarles de qué trabajo están haciendo para que no te vayan a ir a afectar o te vayan a hacer algún daño entonces ya cuando te miran y te identificas y que te digan es para ayudar a la gente entonces está bien y entonces poder de esa manera regresar o sea estás en la frontera con México y Texas en una constante incertidumbre no sé qué va a pasar qué me va a pasar a mí o qué le va a pasar a mi compañero y tratas de cuidar la integridad del que tú llevas a hacer las historias estoy en la plaza principal Hidalgo de Reynosa y estamos filmando allí a un niño migrante y de repente ves a una camioneta de escalade con el vidrio de atrás que lo bajan y tienen unas acá 47 y que te empiezan a vigilar a ver todos tus movimientos y tienes que moverte rápido y tratar de captar lo más que puedas en lo más breve posible ese es el contexto con el que yo vivo es el contexto que veo a diario y el riesgo que implica pero empezaba yo con el tema de sensibilización porque nosotros en los medios de comunicación tal vez no profundizamos mucho nos hemos convertido tal vez en contar números contar estadísticas capturaron a este grupo arrestaron a este otro grupo o tal vez a estos miembros del crimen organizado o los detuvieron pero no vamos más allá creo que tenemos que contar más historias humanas en mi opinión tratar de ojalá y algún día ese sería un sueño para mí que un noticiero algún día en todo su noticiero deje de de tener a fuentes oficiales y contar puras historias de la gente porque se pueden contar y se pueden hacer y si vas a utilizar datos de la fuente oficial simplemente para poder respaldar o contextualizar la historia humana que estás contando no no caigamos en solo hechos no caigamos en mejor dicho en hacer un mejor trabajo centros de menores repatriados en Reynosa llegas y te encuentras todo tipo de historias niños que fueron puestos en manos de traficantes y que eventualmente fueron capturados del lado americano y fueron testigos tal vez de otras personas que en el cruce del río se ahogaron vienen con ese trauma estos niños 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 que fueron violados niñas que fueron violadas las niñas las ves ahí en el centro de de detención perdón en el centro de repatriados menores repatriados y nomás con que las veas llorar ya sabes de que sufrieron entonces ahí tenemos que proceder a hacer conexiones ok donde está tu casa no pues es Honduras ok vamos a llamar a tu mamá y vamos a a a entablar comunicación para que hables con ellos mandar un equipo de reporteros a Honduras para que hagan la entrevista con sus padres si por ejemplo recuerdo tres niños de aquí de la ciudad de México llegaron también ahí al centro de menores repatriados su mamá y su papá en Estados Unidos indocumentados y entonces mandamos a un equipo para entrevistarles allá en Arkansas Nebraska no me acuerdo en cual estado estaban para que los entrevistaran y poder continuar la historia no solamente con los niños sino darle todo ese trasfondo mucho cuidado también tal vez en experiencias con quien usas como fixer también inclusive para hacer historias muchas veces hay algunos voy a decir entre comillas miembros de nuestro mundo de reporteros que tal vez inclusive están conectados también con con el crimen organizado voy a la PGR por ejemplo solamente dos medios pudimos entrar CBS la cadena con la que estaba trabajando en aquel entonces y alguien de Televisa solamente dos medios tuvimos acceso a 149 indocumentados que fueron rescatados por militares salgo yo de ahí con entrevistas impactantes donde me cuentan como ellos fueron testigos de ejecuciones dentro de las casas de seguridad cinco minutos pasaron salí yo de la PGR y estoy recibiendo una llamada de un miembro entre comillas del mundo de las comunicaciones para decirme Víctor ten cuidado con lo que vais a decir ya había alguien adentro allí tal vez metido con los indocumentados que está conectado con el crimen organizado y le dijeron quién es el que estaba y entonces a mí me hablan a mi teléfono para decirme ten cuidado con lo que vas a sacar ese es el contexto que estamos viendo no quiero tomar más tiempo habrán muchas experiencias que podemos contar bien ahora vamos a darle la palabra a Marcela Turati reportera de la revista Proceso que trabaja en los periódicos Reforma y Excelsior y ha publicado en medios mexicanos y de Estados Unidos Perú, Venezuela, Chile, Uruguay Colombia, Ecuador y Argentina es autora del libro Fuego Cruzado sobre las víctimas de la guerra contra el narco y coautora de la guerra por Juárez y migraciones vemos infancias no sabemos coordina el sitio más de 72 sobre masacres de migrantes y es fundadora de la red periodistas de a pie de Marcela Hola buenas tardes gracias por invitarme gracias por quedarse a escuchar bueno yo empecé como una periodista dedicada a derechos humanos y ese tema me ha llevado primero pues cubría solo temas de pobreza pero poco a poco por todo lo que ha ido pasando en el país pues empecé luego siempre a buscar temas de derechos humanos con los más vulnerables y eso me llevó a los migrantes desde primero empecé y mi tema siempre ha sido como las víctimas de la violencia y llegué al tema de migrantes gracias a una iniciativa de Alma Guillermo Prieto que juntó a varios reporteros entre ellos yo para que hiciéramos el sitio 72migrantes.com no sé si lo han visto ese sitio de 72migrantes ese no es pero el 72migrantes.com cada reportero y escritor adoptó a un migrante uno de los asesinados en San Fernando para no sé para ponerle rostro decíamos no es solo un número la gente difícilmente se va a poder solidarizar con un número y ellos tienen rostro tienen familia tenían sueños y bueno así empecé pero el tema de los 72migrantes este es por ejemplo ese lo hizo Elena Poniatowska fue como un homenaje que hicimos hacerle a los migrantes y era una forma de mostrar nuestra vergüenza por lo que había pasado en nuestro país pero bueno a partir de ese hecho pues yo quedé y varios amigos principalmente periodistas de a pie pero de varios medios también de varios lugares pues quedamos como muy enganchados obsesionados con el tema de los 72 ¿por qué? pues porque se nos dio una explicación muy fácil de repente no pues fueron los Zetas y ya y ya los repatriamos a sus países y ahí muere el tema entonces desde entonces yo y otros empezamos a investigar qué había con esas masacres si había sido así como nos lo había pintado la autoridad y este apenas lo presentamos este es el sitio que me tocó coordinar dentro de la red de periodistas de a pie y es pues dijimos vamos a hacer más de 72 la primera entrega va a ser sobre los migrantes si le puedes picar ahí donde dice primera entrega vamos a hacer varias masacres de migrantes si tenemos dinero y bueno lo que vimos ahí uno se puede meter lo que hicimos primero fue mostrar las diferentes versiones que había de la verdad histórica nos dio una versión oficial y de repente ahí donde dice pues la matanza encontramos que había muchas más versiones y ahí uno le va picando y va viendo la versión de la CNDH una tesis que encontramos la embajada de Estados Unidos o sea que ahí es para que quien quiera pueda consultar y ver más abajo está la del faro depende de cada tema los sobrevivientes cuántos hubo si la marina participó si quien encontró los cadáveres pues ponemos videos o sea como que clasificamos papeles desclasificados de Estados Unidos el faro este medio centroamericano y demás entonces esa es parte para decir pues no se ha llegado la verdad de hecho pues haciendo esto nos dimos cuenta que pues no es cierto que hay un sobreviviente ni dos creemos que hay más ya tenemos la duda de si fueron 72 migrantes o si fueron más hay como pruebas de que podrían haber sido más entonces pues si le pican a las víctimas por favor ah bueno no la segunda es después de la masacre pues lo que hicimos fue ver cómo había sido el proceso de repatriaciones identificación de los cuerpos autopsias y bueno nos encontramos lo que ya habíamos venido publicando pero quizás un poco más sistematizado si pueden poner en repatriaciones o en autopsia encontramos pues todos los errores que cometió la Procuraduría General de la República y que se cometió en Tamaulipas digo todo con diferentes fuentes algunas las encontramos nosotros algunas son de la CNDH algunas por entrevistas entonces pues ya vimos que los habían errado que los habían mandado mal a su país que todo eso que pues pasó la siguiente bueno las víctimas hemos hecho como bueno quienes son algunos de los muertos y bueno desde hace tiempo queremos y bueno es decir es como una obsesión hacer la historia de los 72 ya contada bien queríamos desde hace mucho queremos que que de cada país haya periodistas y que sea un trabajo transnacional o sea que que busquen a cada una de las víctimas y que podamos hacer la galería de los 72 migrantes que no se hagan desde México sino desde su país son viajes que hemos podido hacer o señoras que hemos conocido porque vienen acá a foros y una de las partes más importantes son la de los culpables ahí empezamos a ver quiénes estaban en la cárcel quiénes no como esta información es vedada como esa masacre todavía no se ha desclasificado y todavía el gobierno la considera como reservada no sé es muy difícil si pueden bajar saber quiénes están en la cárcel o quiénes no ahí tenemos las fichas lo que hemos podido saber de cada uno de los supuestos asesinos porque tampoco nos queda muy claro y hasta abajo pusimos también de los funcionarios públicos que los ayudaron en sus masacres porque no nomás fue esta después fue las fosas de San Fernando y lo que vemos es hasta ahorita sabemos que varios de ellos no están en la cárcel que nos han mentido los funcionarios públicos no sabemos dónde están pero hubo colusión como en todas las masacres y como en todos o sea igual como como erraron cadáveres y tal también acá siempre hay protección gubernamental y siempre no sé hay colusión que esa no se investiga en este tipo de cosas entonces bueno lo que les quería decir es lo que he visto al investigar esto lo de las fosas la última parte es de transparencia todos los papeles que se han desclasificado pues me decían aquí que presentara un poco lo que he visto bueno tenemos una base de datos que hemos hecho entre varios de cada uno de los 72 migrantes con lo que hemos podido leer de ellos en medios de comunicación entonces quién lo llevó de dónde salió cuándo llamó por dónde pasó cuánto pagó si erraron el cadáver si no si hay duda entonces por ejemplo bueno de Brasil pues pagaron los brasileños 13 mil dólares para avión sobornos y coyote de Ecuador 10 mil a 12 mil dólares según el caso según de dónde salía entre más cerca pues es menos El Salvador Honduras Guatemala entre 7 y 10 mil había un migrante de la India y creemos que puede haber otros de por allá bueno con la masacre de las 72 cambiaron las formas de migración subieron precios sabemos que los polleros de Honduras pidieron dinero a las familias aún después de que había sido la masacre no puedo decir como la cifra exacta pero muchas de las familias no quisieron hablar porque recibieron amenazas en sus países de origen después de las masacres yo creo que la mitad de los que hemos hablado han sido extorsionados gente que se aprovechó y yo creo que son gente de las mismas procuradurías mexicanas igual también de sus países que se aprovechó de que estaban desaparecidos y les dijo que estaban vivos en casas de seguridad y les sacó dinero en algunos casos mucho dinero les dijeron que los iban a liberar y no es cierto en Ecuador sabemos que si hubo juicios y que hay traficantes en la cárcel en el Salvador también pero en todos siempre son los de bajo rango en México supuestamente los Zetas que cometieron eso están en la cárcel no nos consta y luego investigando las fosas de San Fernando a los seis meses vemos que en algunos casos desaparecieron con los migrantes los polleros también en un caso por ejemplo el dueño del autobús también desapareció que era el que los estaba llevando que no sé si se puede llamar traficante o no la verdad es que no estoy segura que siempre sean traficantes los que los llevan a los migrantes en los casos no se investiga la colusión de las autoridades los funcionarios no están en la cárcel de hecho en algunos ni siquiera tuvieron una falta administrativa simplemente los despidieron y una cosa que vemos es que no se investigan las cadenas que permiten el tráfico o sea si se muchas veces pues se mete en la cárcel al que los acompañaba pero no se investigan el dinero o sea los bancos donde hacen a los migrantes que saquen dinero y dinero mientras están secuestrados los dueños de las líneas de autobuses que saben y que no denuncian cuando les bajan a migrantes para secuestrarlos las casas de cambio los celulares los cajeros automáticos tampoco investigan las casas de seguridad o los empresarios que son parte de esta red y bueno y creemos que no están separados los secuestros las desapariciones y las masacres de todo esto y eso tampoco se investiga entonces bueno eso es lo que les puedo contar de esto de este trabajo gracias gracias Marcela y finalmente tenemos el turno de Pares Martínez que es reportero de Portal Animal Político cubre las fuentes de derechos humanos movimientos sociales y víctimas de la violencia antes fue editor en los periódicos El Universal El Independiente Diario Monitor y Excelsior como reportero obtuvo el premio nacional a la excelencia periodística Rostros de la Discriminación 2004 en la categoría reportaje digital y actualmente está nominado al premio de periodismo iberoamericano Gabriel García Márquez en la categoría cobertura del caso Iguala y la desaparición de los 43 normalistas Gracias Diez minutos ¿verdad? Ok Bueno a mí me gustaría retomar una de las planteamientos que formuló Nacho Rodríguez Reina hace un momento él empezó su intervención preguntándose o poniendo sobre la mesa la necesidad de preguntarnos ¿para qué estamos haciendo periodismo? Extendería un poco esta pregunta ¿para qué estamos haciendo periodismo sobre el tema de migración sobre el tema fronterizo y sobre el tema de trata? Y si lo vemos como englobado es en realidad ¿por qué estamos haciendo periodismo clavado en el tema de los derechos humanos? Suena muy bonito en realidad decir que hacemos periodismo de derechos humanos o que se hace o que en México se fomenta etcétera yo creo en lo personal que si bien en México existe una tendencia que bueno que además supongo que no es exclusiva de México pero sólo puedo hablar de la experiencia mexicana hay una tendencia de los medios a abordar temáticas relacionadas con derechos humanos y por esta vía temáticas relacionadas con el fenómeno migratorio y la vida fronteriza por una mera lógica mercantil no necesariamente por una lógica periodística es decir ahora se abordan e incluso ese es un planteamiento que se ha formulado en este mismo espacio en la mesa que hubo previa a esta la necesidad de contar historias la necesidad de contar historias como formato periodístico planteado a veces en lo abstracto como si hubiera que hacerlo sólo porque sí y en otros casos creo que se ha planteado de manera más meditada como una herramienta para que los medios convencionales puedan seguir compitiendo con otra herramienta que los medios digitales con la inmediatez no tienen que es la posibilidad de hacer investigaciones extensas con un perfil y una sensibilidad que vaya más allá del texto formal de la nota que es lo que la inmediatez de los medios electrónicos termina generando como formato habitual es decir los medios en México considero le están entrando al tema a los formatos narrativos como una estrategia para competir con los formatos de plataformas digitales y ante la necesidad de generar temas para las historias se están acercando de los medios a los temas relacionados con derechos humanos ¿qué quiero decir con esto? bueno que en realidad no hay una preocupación real ni de los medios ni de los periodistas y hablo en general y en abstracto por el tema de los derechos humanos ni por el tema de los migrantes ni por el tema de la trata el mejor ejemplo de esto es que incluso estos experimentos de acercamiento narrativo el rollo de hacer la historia humana etcétera cosas que insisto aquí mismo se han planteado como si fueran la panacea del periodismo terminan en realidad haciéndose con una lógica poco sensible en realidad con el fenómeno que enfrentan por esta vía considero que incurrimos en el mismo error hace un momento señalaban un concepto la cosificación de las personas yo creo que este abordaje considero hipócrita del periodismo narrativo e insisto hablando en general no de casos particulares ni de trabajos particulares este abordaje general desde lo narrativo pues es hipócrita y cosifica a las víctimas porque en realidad su intención no es generar una mayor comprensión sobre la problemática que enfrenta la víctima en particular y la sociedad en general a la que pertenece esa víctima lo que intenta es generar estados sensibles en el lector en el escucha etcétera no tiene en realidad ni siquiera una intención de sensibilizar ya no digamos al periodista sino al lector ¿no? este entonces eso me parece que es la primer gran dificultad que desde mi punto de vista como el tema de los derechos se enfrenta cuando es abordado por los periodistas pues ¿no? y este es un problema que considero se enfrenta desde las desde las redacciones desde las mesas de asignaciones hace un momento tú ponías el ejemplo de de ir a hacer reportajes de los niños migrantes y ir a preguntarle a la familia y etcétera ese ejercicio puede victimizar re-victimizar a la gente y es un ejercicio en el que incurrimos todos los medios todos los días ojalá se hubiera quedado Nacho para para platicar tengamos un diálogo virtual con él virtual en el más puro sentido de la palabra es decir falso este él la 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 revista MX enfrentó una polémica que generó un debate bien profundo acerca de cómo tenían que ser abordados y por qué y para qué tenían que ser abordados las historias personales de la gente a partir de un texto que publicaron ellos en el que la víctima terminaba siendo responsabilizada de 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 su muerte ¿no? de su muerte horrible además y era un texto que en el intento de hacer un experimento narrativo de aproximación hacia la sensibilidad del victimario terminó justificando al victimario entonces eso es cosificar a las víctimas eso es pasar por encima de los derechos de las víctimas y eso es no tener no detenerse un momento a analizar si periodísticamente es válido eso entonces lo primero que yo quisiera subrayar es eso contar historias en automático no es ni periodístico ni es sensible ni es útil necesariamente en muchos casos es inútil es insensible y pasa por encima de la gente que supuestamente el periodismo tiene como misión ayudar entonces bueno ese es el primer planteamiento que yo creo que es una dificultad que enfrenta insisto los derechos humanos cuando es abordado por los periodistas pues no ni siquiera creo que sea una dificultad que tengamos los periodistas y que remontemos en algún momento del proceso no nos seguimos derecho y aplicamos criterios que en el fondo creo que no son periodísticos el segundo punto que quisiera subrayar que considero que es una dificultad para abordar particularmente el tema de la migración y del tráfico de personas es la fragmentación del tema hace un momento también en la mesa en la mesa anterior se señalaba que aquí se ha discutido la importancia de diferenciar y de respetar los conceptos con los cuales se aborda esta temática no confundir trata de personas con explotación laboral con etcétera etcétera sí son conceptos diferentes pero en esta lógica de diferenciarlos también hemos descompuesto la complejidad de esta problemática minimizándola en pequeños problemitas ¿no? y es cierto es necesario que como periodistas comprendamos la complejidad del tema de la trata y en general de una serie de temas que se reúnen en lo que desde mi punto personal de vista es un fenómeno claro y llano de esclavitud es decir por estar preocupados en hablar nada más del tema de la explotación laboral pues no le entramos al tema de la violencia expulsora de los países o no vinculamos el tema con la violencia de género en las rutas de migrantes ni con la corrupción en los estados ni con el crimen transnacional etcétera entonces sí es necesario creo mantener claros los conceptos y la diferencia entre los conceptos que tienen que ver con esta problemática pero no al grado de descomponer la complejidad del problema al revés creo que como periodistas tenemos la obligación de generar trabajos complejos que ayuden a comprender a nuestros lectores escuchas etcétera la complejidad del fenómeno no sé cuánto me queda espérame dos minutos bueno creo que una consecuencia por ejemplo de esta descomposición conceptual de un tema complejo en muchos temas más elementales es causa en alguna medida de lo que se planteaba también hace rato porque no estamos siendo capaces como periodistas para englobar con nuestro trabajo este gran problema bueno creo que en parte es por eso porque tenemos la desfachatez de romper esto en pedacitos como si así fuera la realidad al no les voy a poner aprovechando el ejemplo de los compañeros que hablaban de ejemplos personales al hacer yo hace un par de años un reportaje sobre esclavitud me acerqué precisamente con gente de Naciones Unidas con representantes de Naciones Unidas aquí en México de Naciones Unidas en México que abordaban el tema de la trata y ellos me decían mira sabes que no le podemos entrar de lleno al tema de la esclavitud porque como sólo tratamos trata para mí el problema empieza cuando suben al migrante al tren y se termina cuando lo bajan del tren lo que pasa después o sea sabemos que es parte del problema pero ya no lo abordamos nosotros entonces entiendo esa postura de una autoridad sobre todo o de un académico que tiene que restringir su tema de análisis pero esas categorías son más laxas desde el periodismo y tenemos que tener la capacidad de comprender esa complejidad y comprender por ejemplo que el tema y sólo como ejemplo uno de los grandes temas de la migración actual tiene que ver sí con la expulsión de gente sí con la existencia de bandas que se dedican al tráfico de personas sí con la violencia de género hay una serie de problemas particulares que se pueden vincular con este tema pero yo creo que en general el gran problema queda englobado con una gran problemática de mercantilización del éxodo y en esto tiene que ver desde las bandas que enganchan gente para llevársela a trabajar sin engaños a Estados Unidos pero que se aprovechan de su necesidad de abandonar el país hasta las bandas que generan violencia expulsora hasta las autoridades que cobran extorsiones hasta las bandas que llegando a la frontera secuestran y extorsionan ya no a las familias que dejaron en el sur sino a las que ya llegaron al norte y que ya tienen dólares entonces creo que ya me enredé un poco en este punto del final pero bueno a lo que voy es esto es necesario comprender que es nuestra misión absorber y aunque sea muy difícil construir el rompecabezas de la complejidad del fenómeno y de la comercialización de los humanos para poder entender las particularidades del fenómeno de la trata de personas y de la trata de migrantes muchas gracias bueno antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas me gustaría Marcela también Nacho hace un momento decía y en realidad es una lástima que se haya ido para poder debatir esto pero él decía que los periodistas no somos activistas y justamente por tu trabajo por los temas que has abordado y también por tu manera de involucrarte con cada caso con acompañar porque no nada más has sido colega compañera sino que has sido amiga sobre todo los periodistas que han mexicanos que han tenido necesidad tanto de exiliarse de sus propias ciudades como los que han estado desaparecidos y las familias que me comentes tú si compartes esta opinión de que no podemos tomar el papel del activismo entendiéndolo desde un sentido de involucrarte más allá de ser la persona que le da rostro o que denuncia a las autoridades da rostro a las víctimas y denuncia a las autoridades y también quien informa y quien divulga bueno yo estoy de acuerdo con Nacho en que nosotros no somos los que debemos de proteger directamente a los migrantes sino con nuestro trabajo pero bueno todo el tiempo que me preguntan si hay un periodismo activista o no yo lo que digo yo soy militante de los derechos humanos y creo que casi todos los periodistas podemos decir que lo que queremos es que se respeten los derechos humanos queremos la verdad y queremos la justicia en el caso de libertad de expresión bueno yo sí creo que hay que defender la libertad de expresión porque a los periodistas nos toca nos toca que no amenacen a otros periodistas nos toca porque la gente y por nuestro trabajo nos confiaron un bien público que es la información y que si los periodistas no lo defendemos no sé quién lo va a defender y porque si están silenciando a periodistas de Honduras o de Veracruz o de Tamaulipas nos estamos quedando sin pulso de qué está pasando ahí y poco a poco ese silencio nos va a ir cercando entonces yo sí creo que tenemos que ser militantes de la libertad de expresión y no permitir y no nomás es la libertad de expresión es el derecho de la gente a estar informada entonces en eso sí ahora ya nosotros proteger migrantes o nosotros involucrarnos con las fuentes o salir a marchar no sé o ser de otras causas pues ya no sé pero yo sí creo que nuestra causa tiene que ser esa No sé si alguno Víctor Párez quieren opinar acerca del tema Quien me fue a llevar del aeropuerto al hotel cuando llegué ayer fue un migrante que hace nueve años tuve la oportunidad de hacer una historia con él y su novia su novia se cayó de un tren en Texas y sus ambas piernas fueron cercenadas en su momento mi rol fue dar a conocer una tragedia que ocurrió con ella y con ellos y en su momento la comunidad simplemente respondió y estuvo haciendo filas en el hospital para traerles todo tipo de ayuda y eso fue todo mi trabajo mi trabajo no fue ser un activista mi trabajo fue dar a conocer una historia y resultó en una ayuda increíble para ellos de repente no es que uno se involucre sino que si resultó en algo para bien digo ellos te van a apreciar me insistió tanto déjame voy por ti bueno ok está bien y fue por mí y tuve un desayuno con él ayer en la mañana y fue todo mi trabajo no es ser un activista de eso fue criticado Jorge Ramos hace unos días veo muchas caras que lo hacen así nuestro rol no es ese mi trabajo es ser imparciales presentar dos, tres, cuatro ángulos de la historia y simplemente y no más lo que sí tenemos que hacer nosotros y aquí a lo mejor hago un giro en el tema es que si existe un crimen organizado ¿por qué no pueden existir los periodistas organizados? platicaba con mi colega de Panamá que hace dos semanas yo vine para acá a México y en mi regreso me topé con seis cubanos y cuatro de Bangladesh migrantes iban con destino a Reynosa íbamos al mismo aeropuerto estos mismos cubanos él me cuenta que provenían de Colombia y atravesando Panamá y todas estas fronteras hasta que finalmente llegaron podemos armar historias increíbles si nosotros los que estamos aquí de Nicaragua de Panamá de Costa Rica de México todos los que están aquí el día de hoy podemos hacer como una red de periodistas y reporteros transnacionales un grupo de periodistas organizados ¿verdad? que tú tienes una parte de la historia yo lo complemento con esta otra parte de la historia él la puede complementar con otra parte de la historia y armemos historias de verdad que sí presente en el lado humano pero el lado humano no para explotarlo ni para victimizar a nadie sino para que la gente tome conciencia aguas si yo pongo mis manos en la vida de un traficante él me va a poder vender una identidad falsa pero no me va a asegurar que llegue a mi destino va a resultar en que un traficante no se va la gente va a entender que un traficante no se va a tirar el agua conmigo va a resultar que como nosotros en equipo trabajemos que un traficante no se va a detener para nadie en el camino y vamos a hacer historias de veras que hagan impacto y un efecto en nuestra comunidad ojalá me gustaría dejar esto aquí también en la mesa de que consideremos todos los que estamos aquí podamos intercambiar información y colaborar juntos en hacer historias de ese tipo verdad no tanto activistas pero sí que hagamos un efecto en nuestros países un minuto para también hacer una consideración las más clásicas escuelas del periodismo dictaban antes en el siglo XIX que los periodistas para hacer un ejercicio imparcial tenían que estar justo a la mitad ni del lado de los ciudadanos afectados ni del lado de quienes afectaban a los ciudadanos esto desde mi punto de vista es una falacia uno es un ciudadano uno no se despoja de su condición de ciudadano cuando empieza a ser periodista ni adquiere nuevos derechos ciudadanos cuando empieza a ser periodista el periodismo es en toda su complejidad un mero ejercicio ciudadano entonces yo creo que si tenemos la obligación de ser capaces de analizar los fenómenos y los fenómenos a los que nos enfrentamos con la suficiente madurez para detectar qué aspectos son positivos y qué aspectos son negativos y para presentarlo a juicio final del lector pero no sé siento que a veces por esta lógica de de la objetividad bueno sí terminamos siendo poco sensibles pero a veces pienso también que el periodismo que está del otro lado el periodismo militante no de los derechos humanos entiendo perfectamente el planteamiento que haces como periodista es casi casi automático que uno se convierta en defensor de o militante promotor de la libertad de expresión del derecho a la información en sí pero también hay periodistas que sí se asumen militantes de causas de ideologías de personajes de movimientos y creo que eso pues solo está mal porque limita sus capacidades periodísticas voy a hacer un chiste feo y viejo considero yo que al periódico La Jornada nada mejor le pudo haber pasado en el año 2006 que perdiera o que no se reconociera el triunfo de Andrés Manuel López Obrador porque si no de la noche a la mañana se hubiera convertido en el periódico emblemático de las causas liberales para 24 horas después convertirse en el periódico más oficialista del país entonces ese es el peligro de militar con causas y con ideologías desde el periodismo que es como si te picaras los ojos tú solo y te provocaras miopía de manera intencional muchas gracias yo en ese sentido coincido contigo y quisiera agregar que hemos hablado mucho el día de hoy de la importancia que las personas contemos los periodistas contemos historias historias de seres humanos para seres humanos y cuando hablamos de objetividad o imparcialidad creo que perdemos justo esta esencia creo que la objetividad no tiene que no tiene que entenderse como que el periodista no tiene una postura una postura clara de lo que piensa de lo que siente de lo que cree sino más bien se tiene que reflejar en que nosotros le demos voz a todos los actores de una historia no nada más de un lado que contemos todos los ángulos de esa historia en ese sentido creo que si es importante ser objetivos imparciales pero los elementos en los que incluimos en nuestras historias pero no olvidarnos de la condición humana que nos hace por naturaleza coincido no ser objetivos y no ser imparciales bueno por otro lado me gustaría París hace un momento hablabas de que estos formatos narrativos de alguna manera no son para sensibilizar o para hacer mucho más visible cuáles son las problemáticas sino como para poder competir de alguna manera con esto con esta brevedad que nos piden ahora los medios digitales coincido pero yo te preguntaría entonces cómo es la manera que tú consideras correcta para abordar una historia y cómo lo haces tú en tu día a día para que esto no caiga en esta narrativa que simplemente es para aprovechar yo no creo que el problema esté en el formato narrativo creo que el problema está en las intenciones con las cuales los medios imponen formatos narrativos a sus reporteros y cómo imponen el uso de formatos narrativos para el abordaje de ciertas temáticas como en este caso derechos humanos y migración por supuesto que las narraciones sensibilizan por supuesto que una historia abordada de manera sensible desde el manejo del lenguaje puede generar una mayor comprensión y un mayor acercamiento de una persona hacia un tema que tal vez antes de empezar a leer ni siquiera le importaba entonces por supuesto que las herramientas narrativas están a disposición del periodismo pero no considero legítimo que las herramientas narrativas estén a disposición del periodismo para hacer productos literarios creo que eso es digo está bien quien quiera hacer literatura la verdad es que deje de hacer periodismo y que se ponga a hacer literatura en serio si tú comparas los textos ahora narrativos las grandes crónicas narrativas del periodismo moderno latinoamericano pues podrán estar muy bonitas las crónicas pero no pasan una prueba literaria la comparas con cualquier cuento de cualquier escritor medianón y la verdad es que no lo superan entonces ok si los periodistas quieren hacer grandes narraciones literarias etcétera pues considero que el periodismo los ata porque el periodismo te ata a la realidad te ancla a la realidad la realidad es el límite narrativo entonces bueno insisto no creo que esté mal son herramientas que están a disposición de es más creo que por ejemplo las historias en 2011 cuando en México se dio un gran movimiento ciudadano de víctimas de la violencia creo que la contribución del periodismo a que se difundieran los principios de ese los principios y los reclamos de ese movimiento fue precisamente sensibilizando sobre los casos particulares en México existía una noción generalizada de que quien se convertía en víctima del crimen organizado era porque tenía un antecedente previo de relación con el crimen organizado que algo debía ¿no? los trabajos que se generaron a partir del surgimiento del movimiento por la paz que eran casos en donde se contaban la historia de una persona quizá historias que serían irrelevantes para el resto de los demás para el resto de las personas creo que fue importante contar esas historias porque le demostró al resto de la población que de manera generalizada y no excepcional la mayoría de las víctimas era gente inocente como tu mamá como tú como tu hermano como tu hija que eran víctimas gracias a ese aporte o bueno como parte de ese aporte la población se sensibilizó ante esa situación se aceptó públicamente que la mayoría de las víctimas no eran personas vinculadas al crimen organizado no eran culpables por decirlo de alguna forma de lo que les había ocurrido ahora pero ahora por ejemplo cuatro años después considero que seguir haciendo ese tipo de historias sobre ese tipo de víctimas ya no genera ningún efecto ya no genera ni siquiera interés en los lectores porque esa misma historia ya se la contamos cuatrocientas veces de la misma forma en cuatrocientas plataformas en radio en televisión en crónica en entrevista en entrevista pregunta respuesta creo que ese formato se agota y por eso es que digo que no es la panacea tiene limitantes y hay que saber cuándo usarlo y cuándo no bueno yo considero que si y eso he hecho en mi trabajo trato de siempre visibilizar el dolor lo humano los efectos que tuvo en alguna persona el suceso si creo que hay que entrevistar a las víctimas pero hay reglas para hacerlo la primera es no revictimizar a las víctimas no ponerlas en riesgo y ver cómo se hace para que esa historia salga sin que vuelvan a golpear a la víctima ahora ya con el tiempo y también coincido con París de que de pronto pareciera que muchas de las historias perdieron significados no sé yo cuando empezó el sexenio de Calderón yo decía estamos repitiendo las mismas historias que estuvimos repitiendo desde Calderón pero ahora parece que la gente ya no le importa nos robaron los significados ya desaparecido la gente a uno más entonces o un migrante que fue secuestrado el caso o que sea la gente dice pues esa ya me la sé o eso creo que la gente piensa no sé todavía también creo que la gente alguna gente todavía no sabe y querrá leer esas historias mi reflexión ha sido mucho desde eso desde el cambio del sexenio y al ver que tenía que volver a repetir lo que ya se había repetido y que yo también ya me había aburrido de contar las mismas historias pero se tienen que seguir contando porque hay que seguir registrando porque todavía la gente te busca y te dice me desaparecieron a mi hijo y dices púchale y qué le voy a decir espérese a no sé a veces si le digo vamos a buscarle un ángulo a ver cuénteme toda la cadena para ver en qué sí o sea este fue su hijo fue en un territorio Z y acaban de agarrar el Z40 entonces lo voy a juntar con los otros casos que tengo el Z40 y ahí vamos a sacar la historia de su hijo que eso es muy duro es a veces como hablar con la familia y ah la CNDH no le hizo caso bueno contemos su historia y entonces digamos que la CNDH no le hizo caso pero un poco el ejercicio de más de 72 fue como decir bueno ya las historias pues ya contamos muchas historias hay que seguir contando pero hay que verlas con otra lupa hay que ir diseccionando las historias hay que ver cómo operó la justicia eso cómo operaron los funcionarios públicos quién erró entonces ahora últimamente he estado tratando pero es mil veces más difícil y más tienes más menos o sea necesitas dedicarle más tiempo a cómo revelamos los mecanismos que hacen que esto opere cuáles son los mecanismos que hacen que un migrante sea echado a fosa común cuando podía haber sido identificado cuáles son los mecanismos que hacen no sé que la PGR a cada rato se equivoque y mande restos equivocados de migrantes a familias que no son porque cuando un migrante pone una denuncia o la familia de un migrante pone una denuncia en su país en México no le hacen caso quién no le hace caso entonces ahora es más como de buscar papeles mucho o sea como tratar de buscar documentos y de tratar de completar la historia de quiénes son los malos y yo creo que ya es básico poner ok esta fue la víctima pero los culpables son este 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 y no nomás es la delincuencia organizada que esa parte me molesta o sea si existe y si opera la delincuencia organizada es porque hay funcionarios que le permiten que le permiten operar entonces aquí deberíamos estar viendo cómo este rastrear esos funcionarios que permitieron operar a la delincuencia organizada quienes son los empresarios que están que son que tienen las ganancias de todo esto y no nomás verlo como sí como que son los malos malos y que son los narcos o que son los tratantes hay toda una red una cadena y yo creo que es muy importante ver los mecanismos y ver cómo el Estado en sí y todos o sea Instituto Nacional de Migración Relaciones Exteriores PGR todas las dependencias permiten al crimen organizado hacer esto y bueno es muy difícil pero pues también yo creo que mi aspiración es llegar lo más posible a la verdad y también que se haga justicia o sea que no haya ninguno en la cárcel ya no sé quizás dicen al periodista no le toca pero pues no puedes estar contando y contando y contando casos sí o sea y que estés hablando con los papás desaparecidos en las mismas carreteras a las mismas horas que denunciaron los mismos funcionarios y que dijeron y que ya investigaron y tal y que no haya nadie en la cárcel pues como que siento que los periodistas ya estamos más cansados y ya decimos oye bueno pues si se puede ayudar un poco a la justicia pues aquí va mi contribución y conseguí este papel conseguí este documento y es este funcionario público el que perdió a ese migrante y que no le avisó a su familia que ahí estaban los restos bueno quisiéramos saber si alguien quiere participar del público con alguna pregunta y un poco Marcelo es que si no basta decir la verdad al parecer es dar nombres señalar pero que no ocurra nada bueno que he dicho que París Martínez aclaró de que no podía hablar por los demás países y no solo por México porque me imagino que la cantidad de historias que ustedes tienen que contar son muchas inmigrantes muertos en los dos pasos por Tijuana donde conocí muchas historias que estuve ahí y en el lado del paso Texas porque realmente en mi país en Costa Rica no se viven esas historias y el contexto de Costa Rica es como una parte entonces si yo pudiera contarle a mis conciudadanos a los costarricenses por medio de una información una historia de lo que pasa en Tijuana o de lo que pasa en el paso Texas cuando un migrante sea mexicano que quiere ir al sueño americano sea costarricense sea nicaragüense salvadoreño hondureño guatemalteco y yo puedo dar esa historia téngalo por seguro que aunque Costa Rica no está en las estadísticas de los Estados Unidos de que gustan mucho ir al sueño americano téngalo por seguro que el que tiene la intención que es de Pérez Celedón por ejemplo que son donde más han ido allá que no son poquitos que es la zona sur del país se echarían para atrás y ya con eso le cuento que es una gran ganancia para sus seres queridos de aquel que tenía la intención de ir al lado ya entonces sí estamos hablando de contextos muy diferentes de realidades muy diferentes y además las historias no tienen machote las historias todas son distintas y todos los muertos tienen a seres queridos detrás de ellos y cada muerto tiene una historia distinta entonces yo sí creo en el periodismo de historia que crea y haga conciencia en la realidad nuestra de cada uno de nuestros países que representamos para poder aportarle algo a la sociedad yo sí creo en el periodismo de historia tal vez en las estadísticas y en las fuentes oficiales no podemos creer mucho porque ellos manejan a su gusto y antojo los números para decir que todos lo están haciendo bien y eso se llama a engaño y nosotros como reporteros responsables no podemos llamarnos a engaño leyendo en cifras que nos den oficiales pero nada más quería participar porque ciertamente el tema de las historias yo lo planteé aquí hace tamaño rato y aunque para ustedes están agotados o son machotes sus historias para nosotros en nuestra realidad costarricense es un mecanismo que nos ha servido muchísimo para llamar la conciencia y la atención en torno a otros temas que quizás no la inmigración pero por ejemplo puede ser la agresión a los niños puede ser creo que se está dando últimamente agresión a niños abandono de niños otras cosas que están en la palestra como los ajustes de cuentas por bandas narcos que aunque somos un país que somos bodega y tránsito de droga si hay muchas bandas narcos que se están matando entre ellos y ha aumentado la criminalidad entre ellos gracias a Dios digo aunque no es lo correcto pero que nos está en este último año te digo van como 120 ajustes de cuentas en lo que llamamos de este año entre bandas narcos por ganar terreno una con respecto a la otra muchas gracias por alusiones personales te contesto rápidamente este bueno si preciso si es necesario yo mismo escribo y he escrito en el pasado y volveré a escribir cuando sea cuando considera que el formato es necesario historias en formato narrativo y todo lo que implique pero considero que como señalaba coincido con Marcela en cuanto a que el periodismo tiene que también plantearse otro tipo de escenarios de cobertura y no nada más historias porque efectivamente no todo queda en la narración de la anécdota la misma el mismo acercamiento con anécdotas te van dando pistas de formas de actuar de autoridades de instituciones etcétera y eso aunque si quieres nada más una cuestión de gusto pero desde mi punto de vista ese tipo de información más dura más contextual etcétera pues se presta para otro tipo de formatos como el reportaje y te devuelvo el ejemplo por supuesto si a mí me presentaran una historia bien narrada de un hecho de interés público humano que ocurriera en Costa Rica o en cualquier otro lado del mundo pues por supuesto que también me interesaría pero te digo te repito el ejemplo te devuelvo el ejemplo si a mí tú me presentaras una historia o un reportaje que me analizara las circunstancias en las que se dieron esos 120 homicidios para mí como mexicano sería más útil para comprender ese fenómeno en Costa Rica que si me presentara 120 historias que no acabaría de leer nunca entonces por supuesto unos y otros formatos tienen sus ventajas y sus desventajas insisto tienen que ser concebidos a la hora de abordar cada historia por supuesto en función de las mismas particularidades de esa historia no te acepto que aquí manejemos machotes fíjate aquí en México pasa una cosa muy particular aquí en México la violencia ha alcanzado tintes masivos y sistemáticos que pareciera que los que tienen machote son los homicidas los secuestradores quienes desaparecen porque las maneras en las que actúan a veces son calcadas aunque un caso lo detectes en Tijuana y otro en Tabasco entonces no neta no te acepto que en México los periodistas incluso los que utilizan el formato narrativo reproduzcan machotes eso no fue lo que se dijo aquí y tristemente si hay similitudes en los casos es por el grado sistemático que ha alcanzado la violencia en México y que de México se ha desbordado a Centroamérica sin negar con esto que por supuesto Centroamérica tiene sus propios focos y fuentes de violencia independientes de la violencia que se derrama desde México bueno me comentan que ya estamos fuera de tiempo así que agradecerles mucho tanto a Marcela como a Víctor y París la intervención y pues hasta aquí terminamos gracias a continuación nada más Felipe de la Torre asesor regional de la UNODC en México va a dar palabras de despedida para cerrar el encuentro como Dios bueno tomen asiento un ratito nada más para luego nos tomamos la foto de grupo ¿verdad? así es la dinámica les invito a tomar asiento un ratito nada más para hola Marcela ¿cómo estás? bien gracias bueno queridos colegas si puede tomar asiento solo un ratito para el cierre un poquito formal a que quede grabado bueno a nombre de la Oficina Naciones Unidas Contralador del Delito UNODC y también a nombre del Centro de Información de Naciones Unidas queremos extenderles a todos ustedes de verdad nuestro más profundo agradecimiento por la deferencia que han tenido en acompañarnos en este evento tanto en el lanzamiento de presentación de la estrategia de comunicación y la campaña así como en este importante espacio de discusión que acaba de terminar y que considero ha sido del más alto nivel con gran respeto con muchísimo análisis profundo respecto de la situación migratoria enfocada en el tráfico valoramos muchísimo su experiencia en el campo su experiencia periodística y estamos convencidos que ustedes van a ser uno de los aliados principales en la diseminación de la estrategia regional y de los productos que creo todos estamos convencidos de que es una campaña que aparte de ser desde el punto de vista artístico y visual muy linda muy gráfica creemos que lo más importante es que los mensajes son contundentes y que los mensajes que fueron construidos también con ustedes porque los medios de comunicación tuvieron oportunidad de participar en el proceso de construcción llevan este contenido importante que es visibilizar que el tráfico ilícito a migrantes es un negocio mortal que es un negocio que pone en riesgo las vidas de los migrantes que deciden optar en su derecho a migrar por estas alternativas de tráfico ilícito a migrantes por tierra, mar y aire y que ustedes nos van a apoyar para diseminar para circular para hacer lo más posible que esta campaña llegue a lugares donde nosotros como YoNodisi y como SINU no podemos llegar porque pues tenemos cierto ámbito de control porque ustedes están más cerca de los radioescuchas de las audiencias de los lectores de periódicos de revistas de medios de comunicación en general entonces de verdad apreciamos muchísimo su participación su contribución esperamos haberles tratado lo mejor posible que se vayan contentos y que se vayan también inspirados de que finalmente en quien ustedes crean la naturaleza nos puso en un lugar privilegiado porque estamos frente a un fenómeno muy serio estamos ante un fenómeno humano de grandes dimensiones que está lacerando las mismas estructuras de la sociedad y en ese sentido creo que todos nosotros desde cada una de nuestras esferas sea desde el ámbito internacional porque a veces yo reflexiono y digo mucha gente dice hay estos embajadores que se pasan en estas grandes conferencias de Naciones Unidas que cuesta un montón de dinero pero ellos también hacen su papel porque si no fuera por estas grandes conferencias internacionales los temas no bajarían a las leyes y no bajarían a los tratados internacionales hasta el más humilde albergue de migrantes en una ruta migratoria perdida que también está contribuyendo de igual manera a hacer este delito visible y hacer el tránsito de los migrantes de pronto un poquito menos doloroso entonces creo que el mensaje que tenemos que llevarnos es aparte de los propios mensajes de la campaña es que debemos estar realmente orgullosos agradecidos de tener este papel privilegiado que la vida nos dio de poder contribuir a una causa tan noble que es de alguna manera prevenir combatir investigar este delito y brindar las herramientas necesarias para que estos migrantes pues tengan algunas opciones como lo hablábamos en la entrevista anterior opciones mejor informadas y que las decisiones que ellos tomen respecto de hacer o no estos viajes la hagan de la manera más concienzuda y a conciencia posible entonces yo les agradezco mucho de verdad a todos ustedes nos merecemos todos un aplauso y antes del aplauso les voy a pedir muchas gracias antes del aplauso les voy a pedir que por favor bueno luego del aplauso nos llenen las encuestas que hemos preparado como protocolo del proyecto tenemos que reportar como ustedes saben al donante pues el nivel de satisfacción de ustedes respecto de esta actividad así que muchísimas gracias y sigan adelante gracias 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 gracias